Ron Ron, bienvenidos al canal Azucara. Muchas gracias por su apoyo. No se olviden de suscribirse y comentar. Sin más chicos, no se olvide suscribirse a nuestra página de Patreon. Es un apoyo para seguir creciendo el canal. Diciembre pasó rápidamente y la caravana iba y venía hasta fin de mes. Kailar se devanó los sesos para recordar y, de mala gana, pensó en el proceso de elaboración del pastel, pero nadie puede decir cómo diablos se ve restaurar como nuevo. Kirail chasqueó los dedos y surgió una poderosa magia que restableció el pastel a medio terminar antes de que se desperdiciara otro ingrediente. ¡Qué bueno que puedo hacer magia! Kailar se secó el sudor y se dijo con un leve suspiro. La magia es realmente conveniente, de lo contrario, según este método, los ingredientes se arruinarán y el pastel no se hará. Sí, lo lamento, sabía que no le contaría a la pequeña Derili sobre ningún pastel, y me habría engañado simplemente horneando un cerdo entero. Kailar miró el colador que estaba condensado con magia en su mano, el colador usado para tamizarlo, el molde simple que mantenía el pastel en su lugar y otras herramientas desordenadas, y no pudo evitar admirar la industria moderna. Comer un pastel en el siglo V era una verdadera lucha, especialmente el proceso de horneado, que no era algo que pudieran satisfacer las panaderías británicas que sólo podían hornear pan integral. Kailar, ¿realmente haces lo mejor que puedes, Kailar? ¿Estás haciendo esto para complacer a tu rey? Se escuchó una voz femenina fría y elegante, y Kailar no necesitó levantar la vista para saber quién era, levantó la cabeza, se secó la cara y dijo, «Morgan, mucho tiempo sin verte, no tienes que venir a vernos. Ridiculizarme cuando nos veamos por primera vez, ¿verdad? Además, haré un pastel para Lily en su cumpleaños y puedo hacerte un pastel para tu cumpleaños». Kailar saca la silla del taller de brujas e invita a Morgan a sentarse como un anfitrión. De ninguna manera, todo el restaurante chino Mapple Leaz y el taller de brujas que quedó después de que Morgan se fue es el más adecuado para hacer pasteles, y todavía está lleno de herramientas y libros de magia. Morgan recorrió toda la habitación de un vistazo, sus ojos azul oscuros se quedaron fijos y miró el escritorio aturdido, «Cake Experience Talk» escrito por Kailar, este tipo hizo pasteles como si fueran temas mágicos, e incluso grabó en detalle los efectos de cada paso y el calor de hornear la base del pastel y la proporción de crema utilizada en el pastel terminado. «¿Estás muy interesado en este tipo de cosas, no?» Morgan juntó las manos sobre el pecho y se burló. «Kailar, se usan las manos de tu santo para esto. ¿Qué no se debe hacer? Además, los santos también son seres humanos». Kiral dijo despreocupadamente, «Y yo también quiero comer pastel, además, Morgan, he dominado el arte de hacer pasteles, ¿no? ¿No será mucho más fácil hacerlos para ti la próxima vez? HMPH, tu chico ha estado diciendo cosas bonitas para convencerme desde que era un niño». Morgan juntó las manos sobre su pecho y sus pechos regordetes estaban a punto de salir. «Descubrí esto cuando todavía escuchabas la historia en los brazos de tu madre». Los dos hablaron libremente sin barreras, y aunque no habían estado enmascarados durante varios años, Kalal todavía no sentía ninguna extraña alienación con el visitante. Lo mismo ocurre con Morgan, aunque hace años que se fue y nunca ha buscado a Kailar en el futuro, pero no se siente inhibida en absoluto. Antes de venir, Morgan todavía estaba pensando en cómo hacer todo lo posible para llevarse bien con la atmósfera y explicar su alejamiento deliberado de Kailal, pero cuando conoció a la persona real, se dio cuenta de que estas preocupaciones eran innecesarias. Era como si una gota de agua se hubiera derretido en el mar, sin ningún obstáculo, Morgan apareció frente a Kailal, y la atmósfera de la relación entre los dos seguía siendo la misma que hace unos años, como si Morgan hubiera no me había ido desde hacía algunos años, pero se había ido ayer y había regresado hoy. «Niño, la magia que te enseñé es la que quieres usar para esto, ¿verdad?». Morgan vio que Kailar había establecido un pequeño hechizo de reinicio que podría restaurar los materiales desgastados a su apariencia original a tiempo. Puede parecer un retroceso en el tiempo, al momento perfecto, pero en realidad no es más que una reorganización entre sustancias, volviendo a separar y devolviendo los ingredientes horneados y revueltos a su estado original. La materia no aumenta ni disminuye, y no se trata de magia avanzada. «No parece que el tutor de tu viejo es bueno». Con una sonrisa hippie a cambio, Morgan habitualmente se llevaba las manos al pecho y le decía a Kilar. «Por cierto, esta vez no volví solo». «¿Qué quieres decir?». Que ya le dijo sin levantar la vista. «¿Trajiste a Vivien y Lancelot contigo?». Kilar es la composición básica de algunas de las hadas dentro de Avalon, Vivien es la líder de las hadas en el lago y Morgan son las nueve reinas de las hadas de Avalon, y se puede decir que son independientes entre sí, por supuesto, nominalmente. Las nueve reinas de las hadas son más altas. La cantidad de duendes de alto nivel es solo unos pocos, y Morgan ha regresado a Avalon durante tantos años y tiene que lidiar con Vivien. «Hmph, esa mujer problemática y tacaña, no quiero prestarle atención». Morgan extendió la mano y acarició su cabello nevado, y por alguna razón, miró a Quiral con malos ojos, entrecerró los ojos y sonrió. «Quiero decir, traje a mis hijos aquí. Es hora de ti. Conocer, dejar a mis hijos, y conocer a mis mejores discípulos. Mi hijo más fuerte, Gawain, que ha recibido el favor del sol, y mi hijo más confiable, Aguen, que no conoce el dolor». Morgan dijo con mucha calma. «Kai, estoy listo para enviarlos al lado de Arturo, esperando la oportunidad de derrocar el reino de Arturo, si Arturo no puede cuidar de su país, entonces qué tal si me reemplazan como rey. Vas a apoyarme, ¿verdad?» Triunfante. Morgan observó la reacción de Quilar de manera juguetona y juguetona, y estaba lista para esperar a que Quilar se pusiera de pie de un salto rápidamente y luego explicar lentamente que Gawain y Agaigüen, así como también los demás niños, eran guerreros hechos de magia hecha por su vida. Pero la mano de Quilar no se detuvo, todavía estaba haciendo el pastel en serio, y dijo. «Caballero Sorgawain, también soy famoso, un caballero poderoso y deslumbrante, en cuanto al, de Agaigüen». Se secó Quilar. Sus manos, se volvió para mirar a Morgan y dijo. «Bueno, Morgan, ¿crees que puedes hacerlo, solo envíalo, Lily necesita un equipo alrededor?» «Por cierto, escuché que también tengo un hijo y una hija, entonces, ¿qué pasa con esa hermosa palma de Gareth y Gauris?» Punto punto punto. Morgan permaneció en silencio durante mucho tiempo, tanto que Quilar pensó que algo andaba mal, y luego preguntó débilmente. «Entonces, solo te preocupas por el equipo de Arthur, ¿verdad? ¿Eh? De lo contrario, ¿qué me importa? Esto es hacer la vista gorda, y que ya lo sabe desde hace mucho tiempo que Morgan tiene una magia magnífica para hacer hombres, como la alquimia, y puede refinarse hasta convertirse en un buen guerrero. Así que no pensó en nada más, porque sabía que estas personas no eran los propios hijos de Morgan. Por alguna razón, el corazón de Morgan estaba muy incómodo, respiró hondo, sus ojos se volvieron fríos y su tono era frío. No es nada, tienes razón. Gareth y Gauris todavía son lo suficientemente inmaduros para asumir las responsabilidades que yo, Morgan, les he asignado. Morgan dijo en un tono extraño. «Kailal, estás, olvídalo, nada. No sé por qué, como un duende responsable de salvar el mundo, Morgan, quien es muy indiferente a muchas emociones humanas, ese corazón inhumano comenzó a volverse un poco incómodo. Está celoso, no sólo no está celoso, sino que no reacciona en absoluto. No, él reaccionó, pero cuando habló, pensó en el equipo de Arthur. Ella pensó que no le importaba Keyar como persona, y había estado peleando con Arturia por Keyar porque ella era el rey de Gran Bretaña y todos deberían ser su propio pueblo. Pero ahora, Morgan se sentía muy aburrido, e incluso el trono de Gran Bretaña parecía no ser nada digno de preocuparse, y había una sensación de tristeza porque quería regresar a Avalon y no volver a salir nunca más. «Estoy por el trono o por alguien», Morgan sonrió amargamente y en secreto pensó para sí mismo. «Ni siquiera yo puedo notar la diferencia ahora». Morgan. Gareth finalmente notó que algo andaba mal, la harina y la crema en sus manos desaparecieron, y un pastel que se había formado apareció frente a él, miró de reojo a Morgan y dijo. «¿Qué diablos pasa? ¿Pasó algo?» Morgan suspiró, «No, no pasó nada». «Sí, ¿qué, nada de eso pasó? ¿Por qué no pasó nada? ¿Por qué? Obviamente, yo vine primero. Podría ser así. ¿Será la separación de estos años? Pero según el concepto de longevidad, ¿cuál es la diferencia entre unos pocos años y unos días?» Los hermosos ojos azules de Morgan contenían cierta emoción, señaló el pastel sobre la mesa y dijo. «Calar, quiero probar el sabor de este postre llamado pastel, ¿no te resistirás, verdad? Después de todo, este es tu regalo para el futuro rey Arturo. ¿Por qué hay que estar reacio?» Keyar ni siquiera escuchó el significado de las palabras de Morgan, así como no notó la diferencia entre Keyar y Kai. Sin decirle una palabra, se dio vuelta y tomó la bandeja del pastel, se la entregó a Morgan y le dijo. «Morgan, si te gusta, te haré una más grande cuando célebres tu cumpleaños». «Eso es lo que dijiste, Keyar, lo tomaré en serio». Morgan sacó una pequeña cuchara de plata y elegantemente sacó un trozo de pastel con crema y se lo llevó a la boca, el sabor dulce, delicado y suave sorprendió a la bruja que vivió en la generación de los dioses y nunca había comido un postre así. Curioso sabor, pero, está delicioso». Morgan bajó la cabeza y miró el pastel y inexplicablemente, Kaila le extendió su mano para tomar el pastel y dijo. «Sí, sabía que a ustedes, chicas, les debe gustar come esto, se lo llevaré a Merlin y ellos lo probarán». La mano de Keyar fue bloqueada por una barrera mágica a mitad de camino, la expresión de Morgan había recuperado la calma, y ella dijo como algo natural. «Tú me lo has dado, este es mi pastel, si quieres comértelo te lo puedo dar». «TSK cómo puedes seguir protegiendo la comida siendo una bruja de una edad tan grande». Kilar resopló, pero no siguió peleando, pero dijo. «Olvídalo, haré un pastel más grande para todos en el cumpleaños de Lily». «Sí, podrías haber hecho un pastel más hermoso, pero tu primer pastel me pertenece, Morgan». «Estás dispuesto a hacer un pastel más grande para que todos lo coman, pero este pastel único en su tipo será mío». Frente a Kailal, Morgan se comió elegantemente todo el pastel en su estómago, 10 pulgadas completas, suficiente para que varias personas comieran el pastel. Morgan solo se lo comió, y el vientre plano todavía no subía ni bajaba. Kailal. 6. Kailal parecía impotente. «Dije Morgan, eres una persona real que no muestra tu rostro, todavía me pregunto si no puedes comerlo, no esperaba que te vieras esbelta y esbelta, de hecho, puedes comer tanto». Morgan estiró su lengüeta rosada, lamió la crema desde la comisura de la boca hasta el estómago y dijo elegantemente. «Gracias por su hospitalidad, el pastel está delicioso». «Ya veo, Kailal, que a todo el mundo le encantan las cosas deliciosas y, naturalmente, es necesario luchar por la propiedad. Puede que me haya perdido algo, pero mi hermana, Morgan, no tirará la toalla». La fiesta de cumpleaños del futuro rey Arturo, Artoria, se celebró según lo previsto, y Kilar pensó que a este banquete solo asistirían Morgan y sus dos tontos hijos. Inesperadamente, apareció un participante inesperado. «Wan, ¿cómo está tu salud?» Héctor conducía un carruaje con cuidado, utilizando todas las habilidades de conducción de su vida para conducirlo de manera constante y, por supuesto, la velocidad disminuyó. «Está bien, Héctor Kim, está bien ir un poco más rápido». En el carruaje, una voz elegante y débil sonó. «¿Cumpleaños?» De hecho, es un día muy memorable, Yu nunca ha celebrado su cumpleaños en su vida, en este último momento, que Yu celebra el cumpleaños de Yu no Aiko. «No digas eso, rey». Un rastro de pena brilló en los ojos de Héctor, según la relación de sangre, el rey Uther era primo de Héctor, y también había sido un caballero guardián del rey Uther durante décadas. «El rey Yuser se rió, mi propio cuerpo, lo sé yo mismo, Héctor Kim, con un hijo como Kailar, no te arrepientes de nada en tu vida, ¿verdad? Ese niño apestoso, siempre pensando en su llamada edificación. Hablando de Kailar, Héctor parecía molesto y parecía alardear. «Hmph, ¿quién más obedecerá su voluntad excepto esas personas inescrúpulos que temen a la muerte?» «Yo puedo no digo eso, H. Héctor». Después de un momento de silencio, el rey Yuser dijo. «Casualmente, aprovechando esta oportunidad, Yuyao ha venido a encontrarse con este santo inmaculado. Merlin ya le había dicho al rey Uther que Artoria no se había convertido en el rey perfecto que pensaba, a la par de los sabios más antiguos. En la mente de Merlin, el rey de la perfección debería ser así el rey Salomón, justo, desinteresado, despiadado y perfecto. Después de todo, ella también es un demonio de los sueños que es tan indiferente que casi no hay emoción y no puede empatizar con tales. Una criatura apasionada como los humanos. Al rey Uther le costó decir si la decisión de Artoria de quedarse con Keylar fue correcta o incorrecta, y fue difícil decir los pros y los contras de ello. Es cierto que la influencia de Kylar en Artoria es demasiado grande, por lo que Artoria se ha desviado de la imagen del rey perfecto en las mentes de Uther y Merlin, pero si Artoria no se coloca en Keylar, ¿este santo inmaculado seguirá siendo leal a la nuevo rey de los celtas? Si no tuviera la lealtad de Keylar, Arturo podría sentarse en el trono. Que este viejo yu venga a ver a este santo celta. El rey Uther se tapó la boca y tosió ahogadamente en la garganta. Morgan, estás aquí. El rey Uther, que llevaba una corona y tenía el pelo castaño, acababa de salir del coche y, antes de que pudiera encontrar a Kylar y Artoria, vio a dos jóvenes altos y apuestos. Reconoció a los dos hombres como el hijo amado de Morgan, que ahora también eran señores del reino de Camelot, y que cada uno de ellos dirigía un territorio que pertenecía a Morgan. Gawain y Agüen naturalmente respetan mucho a su madre, por lo que no tienen una buena impresión del rey Uther, el viejo bastardo. Gawain presionó la espada en su cintura, la espada de la victoria de la rueda, esta espada que también vino del forjado de los elfos de Avalón, con un poco de la majestuosidad de la espada sagrada, dijo a la ligera. Rey Uther. De rey a rey, frente a Gawain, naturalmente no hay necesidad de que el rey Uther baje en persona para solucionar sus problemas, lo cual es demasiado barato. Héctor a un lado frunció el ceño y dijo. Sir Gawain, su actitud hacia el rey es demasiado irrespetuosa. El señor de mi señor, no mi señor. Para no quedarse atrás, Gawain dijo. Solo puedo obedecer las órdenes de mi madre, Morgan Le Fay. El restaurante chino Mapple le haces mi territorio, Sir Gawain. Si continúas ofendiendo a mi monarca, el verdadero rey de los celtas, solo puedo expulsarte. ¿Por qué no lo intentas? Gawain arqueó las cejas y dijo. Aunque el sol ya se ha puesto, creo que es, sin sol. Gawain. Aguwen, que estaba tan frío como el hierro a un lado, lo interrumpió y Aguwen dijo lentamente. No moleste a la señora Morgan y no intente provocar al señor del restaurante chino Mapple le haz. Tsk. Gawain negó con la cabeza y dijo. No soy tan arrogante, no estoy bajo el sol, donde puedo atreverme a desafiar a... Quellar. Está bien, Gawain casualmente hizo un gesto. Saludo cortesano no estándar y dijo. Mi rey, entre, Lady Morgan, Sir Quellar y el protagonista están todos allí. El cinismo de Gawain hizo que el rey Uther se sintiera incómodo, no por las burlas de Gawain, sino porque la situación estaba fuera de su control. Quellar invitaría a Morgan y, a juzgar por esto, todavía son muy cercanos. ¿Apoyará a Morgan o a Arthur? Pero antes de que las preocupaciones del rey Uther se profundizaran, se sorprendió por la situación actual en el restaurante chino Mapple le haz ridje, ¿es realmente posible construir un lugar tan próspero con mano de obra? El camelot que nunca cae es un regalo de las circunstancias porque se encuentra en el centro de la generación divina, el núcleo del último retiro de la generación divina británica, y su territorio es extremadamente próspero. En el restaurante chino Mapple le haz de hoy, la cosecha está disminuyendo año tras año y la abundancia de recursos de productos ha retrocedido varios niveles en comparación con cuando Kailar era joven, pero la prosperidad del restaurante chino Mapple le haz sigue siendo mucho mayor que la de la capital real, camelot. Hay muchas infraestructuras prácticas que camelot no tiene. Los angshar trabajaron y los celtas trabajaron, y aparte de su cabello, ni siquiera vieron ninguna diferencia entre ellos, y no hubo discriminación a los ojos de ambas partes, ni contradicciones nacionales incomparablemente agudas. Los más de diez años de adoctrinamiento de Kailar han transformado con éxito el pensamiento del restaurante chino Mapple le haz, y ya no prestan atención a las llamadas distinciones étnicas, sino que juzgan el nivel de los demás en función de si el carácter de cada persona es noble. ¿Es eso lo que Kailar me ha traído? El rey Jutter no es tonto, ha estado estudiando las ideas de Kailar todos estos años, pero él, al igual que el duque Héctor, piensa que las ideas de Kailar son un poco caprichosas. Pero hoy ve los resultados de su educación. Kailar realmente sometió los corazones de un pueblo e hizo que la raza Anxa dejara de ser un feroz rival de los celtas. No, hay que decir que dos pueblos serán una familia de un país en el futuro. A diferencia del obstinado Héctor, como rey, el resultado final de Juser es muy flexible, y una vez que está convencido de que este método realmente puede convencerlo y conquistar verdaderamente a los Anxa, la leve hostilidad en su corazón ha desaparecido hace mucho tiempo. El rey Jutter pensó para sí mismo. Al final, solo es necesario determinar si Kilar será leal a Arturo. Entonces, vio a Kailar, que le estaba enseñando a Artoria cómo aplicar crema, y a Morgan, que estaba a su lado, dándole una mano a Kailar. Morgan, dijiste que estabas aquí para ayudarme, pero dejaste la crema robada, ¿verdad? Kailar agarró a Morgan, cuya manita no parecía estar muy limpia, y la cabeza de la bruja estaba inclinada hacia un lado, como si no fuera de mi incumbencia, y dijo con rigidez. No es de mi incumbencia, no lo sé. ¿Cualquier cosa? Kilar chasqueó los dedos, y la crema oculta voló hacia atrás automáticamente, y dijo un poco sin palabras. Morgan, lo olvidaste, me enseñaste magia, ¿a quién puedes engañar cuando haces este tipo de truco? Morgan dejó de fingir y dijo. Maldita sea, olvidé lanzar el hechizo de bloqueo. Lanza el hechizo, entonces quedarás expuesto antes, Kailar se acarició la frente muy cansado y dijo. Olvídalo, si no quieres ayudar, simplemente siéntate y mira, y sé el comandante de la primavera, no vengas a ayudar. Gracias Morgan, si no me hubieras ayudado, el pastel habría estado listo hace una hora. Morgan inclinó la cabeza y vio al atónito rey Uther, aunque no lo había visto en más de diez años, aunque este tipo parecía enfermizo, Morgan aún lo reconoció como el rey Uther de un vistazo. Especialmente la expresión del rey Uther ahora, Morgan se sintió momentáneamente avergonzada, pero conocía muy bien al rey Uther, e instantáneamente descubrió cómo asestar un golpe crítico. Morgan juntó sus manos contra su pecho y dijo. Mi discípulo Kailar, ya eres muy hábil para hacer pasteles, si fuera mi cumpleaños, ¿me harías uno más grande? La voz de Morgan tenía algo de magia especial, pero no contenía ninguna malicia, por lo que Keyar no notó los pequeños movimientos de Morgan. Sólo el rostro del rey Uther cambió, incluso si no era un mago famoso en Gran Bretaña, pero después de todo, este viejo rey crepuscular había gobernado Gran Bretaña durante décadas y su visión existía naturalmente. Esta magia es claramente. Kailar dijo casualmente. Está bien, después de todo, eres la hermana de Lily y te haré una más grande cuando llegue el momento. Kailar no le dio mucha importancia, después de todo, hace apenas unas horas, Morgan ya había mostrado su estómago real, que era un rey de las hadas con un apetito no inferior al de Arturia, y tenía sentido comerse un pastel grande. Bien. Triunfante, este es nuestro nuevo testamento, el pastel que recibiré debe ser más grande que el de Artur. Morgan terminó de hablar, y había una marca parecida a un tatuaje en el dorso de su suave mano. Que era el encantamiento de Hayes. No fue hasta que llegó esta familiar fluctuación mágica que Kiral finalmente sintió que algo andaba mal, giró la cabeza y vio a Hayes en el dorso de la mano de Morgan, y no pudo evitar decir. Morgan, ¿estás enfermo? ¿Me diste Hayes por un pastel? La realeza de Morgan supera la nobleza de Kailar, y Hayes de hecho puede darle mandamientos a Kailar. Pero esto tiene un alto costo, ya que el poder mágico de Morgan se reducirá permanentemente y se transferirá al de Kailar a través del poder de mando de Hayes. Y el verdadero yo de Kailar es demasiado tenaz y brillante, Rao Morgan solo puede pedir un pastel más grande como Hayes, incluso si Morgan hace todo lo posible. Sin mencionar borrar por la fuerza los tres mandamientos de Kailar, incluso si quieres usar a Hayes para hacer que Kailar se entusiasme en la fiesta de cumpleaños de Arturia. Puede que Morgan le faipen dragón no sea inferior a Grand ni con Mac, pero el amor de Kailar definitivamente está por encima de Dilumudo. Sí, solo por el pastel. Morgan resopló, su rostro un poco pálido, y la sensación de ser despojada de su poder mágico no era agradable, pero sonrió feliz. Kailar, si rompes tu juramento, me llevaré una de tus cosas. Adivina qué sería. La profecía pesaba pesadamente sobre el corazón de Morgan como un grillete. Así que, para no hacer realidad la profecía, Morgan está intentando impedir por todos los medios ese terrible final. Y ahora era un intento, y para no romper el juramento aún más severamente, Morgan preferiría que Kailar rompiera su promesa en un asunto tan trivial. El rey Júpiter vio todo esto y, como rey de Gran Bretaña, accidentalmente se convirtió en testigo de esta leyenda épica, y su rostro cambió drásticamente. Como rey que gobernó a los celtas durante décadas, el rey Júpiter no solo pensó que el pastel en Morgan's la boca era el postre que estaban haciendo ahora. ¿Quieres un pastel más grande? Morgan, con tu apetito y fuerza, ¿todavía puedes comértelo? El rey Júpiter parecía sombrío y un poco enfermizo, pero su impulso cuando habló aún abrumaba a Morgan. El rey del crepúsculo todavía está a la altura de la majestad del rey de los celtas y el tigre enfermo moribundo aún pueden reprimir al rey de las hadas en la cima. El rey Júpiter, el que hace el pastel, no eres tú. No eres tú quien comparte el pastel. Morgan extendió su mano y le mostró al rey Júpiter el intrincado encantamiento en el dorso de su suave mano, y ella sonrió y dijo. Rey Júpiter, no te quedan unos días de vida, te atreves a luchar contra el precio del estallido celta de la guerra civil y convertirme en enemigo, Morgan. El rey Júpiter guardó silencio, sus ojos eran agudos y fríos. En Morgan, estos ojos no parecían mirar a su propia hija, y no había rastro de afecto familiar en los ojos de esos reyes. Rey Júpiter, el pastel no es un trono, así que por qué hacer tanto escándalo por esta cosita. Kailar extendió la mano, agarró a Morgan, que tampoco pudo realizar el examen, y dijo. Morgan, es tu culpa. Oh. La expresión de Morgan era fría, y cuando se trataba del rey Júpiter, el viejo bastardo, no podía mantener su corazón normal. Los ojos azules de la bruja miraron a callar con indiferencia, y su actitud sombría era mucho más fría que cuando se conocieron por primera vez. Quiero decir. Kailar dijo con una expresión seria. Si quieres, te lo prometo. Debido a que me has iluminado, dentro del alcance de mis habilidades, definitivamente aceptaré tu solicitud. Keyall negó con la cabeza y dijo. Jace es realmente la magia más peligrosa del mundo y el precio que pagaste es demasiado alto. Prométeme no volver a usarlo si no es necesario. Como dice el refrán, cuando el agua está llena, se desborda, Kailar ya ha llegado al cuello de botella y su fuerza no ha aumentado en más de un año, y el jace de Morgan es como la última gota que colma el vaso, lo que directamente hace la fuerza de Kailar de a un ex inobservable. Punto 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 por. Alguna razón, Morgan de repente sonrió, y el frío invierno original instantáneamente se convirtió en temporada del restaurante chino Lucky Star, y la expresión de Morgan era natural y plana. Kai, esto es necesario. Artoria apretó sus dientes plateados, frunció los labios y miró la mano grande que Kailar cubrió la manita de Morgan, y de repente dijo. Estoy lista para hacer el pastel, Kai, tú puedes cortar el pastel. Tras la tensión entre el rey Júter y Morgan, Héctor y Merlin, así como los hijos de Morgan, Gawain y Agüen, han entrado al castillo y están listos para luchar. De hecho, si no fuera por Kailar aquí, les habría sido posible tener una pelea según la tradición celta, pero debido a que había un extraño aquí, ninguna de las partes se atrevió a hacer un movimiento precipitado hasta que se determinara la actitud de Kailar. Se puede decir que Kailar también actuó sin darse cuenta como paliativo. Kailar miró a la tensa multitud en la atmósfera, asintió y dijo. Está bien, el llamado primer ministro es quien mata y corta la carne, así que yo seré el primer ministro de esta carne. Él. El llamado cortar carne es la distribución de beneficios, y aquellos que pueden hacer bien esta pequeña cosa, naturalmente, pueden hacer cosas más grandes. Porque gobernar un país no es esencialmente diferente a dividir la carne. Kailar no eludió, entre las personas presentes, además de él, no había una segunda persona que pudiera convencer al público, sólo él tenía la fuerza y la fuerza para asumir esta responsabilidad, así como el carácter reconocido por todos. Y el camino de Kailar también es muy sencillo. Cortó el trozo más grande, se lo entregó al rey Uter y le dijo. Rey Uter, este es tu pastel y el de tus cortesanos. Cortó. Un segundo pastel más grande y se lo entregó a Morgan, lo que cambió la expresión del rey Uter, pero Artoria no dudó, confiando inmensamente en Kilar. Morgan tampoco mostró ninguna alegría, conocía muy bien a Kailar y, efectivamente, sólo escuchó a Kailar decir. Morgan, este es tu pastel y el pastel de tus hijos. En cuanto al último pedacito. Señalando la última parte sin cortar, Kiral dijo. Este es mi pastel y el de mi caballero escudero, Artoria. Con un cuchillo de plata, que ya lo untó un trozo de crema encima del pastel más pequeño y se lo comió, empujando el resto hacia Artoria. El pastel más pequeño es más pequeño que los dos primeros, pero si los dos primeros pasteles grandes se dividen en partes iguales, será más pequeño que este pastel. Kailar, tú eres realmente quien gobierna el mundo. El rey Uter quedó atónito por un momento, luego se echó a reír, dividió su gran pastel en tres porciones iguales y empujó dos porciones a Héctor y Merlin, haciendo su pastel más pequeño que el de Artoria. Este es el camino a seguir. Expresó su voluntad, el rey del crepúsculo, reconociendo al joven rey que simbolizaba el futuro. Morgan no optó por dividirlo en partes iguales, se comió todos los pasteles, miró a Artoria con expresión elegante y dijo. Lo que te di es tuyo, no lo doy, nadie te lo puede quitar. Esto es dominante. Morgan pareció reprimir a Artoria, pero frente al comportamiento del rey Uter de dividir el pastel en partes iguales, su comportamiento de comer sola en realidad se había quedado atrás, y a Gewen no hizo ninguna declaración, pero Gawain ya había bajado los párpados. En tiempos normales, no diría nada, pero en este caso, habría algo de extrañeza en sus corazones. La joven e inmadura bruja ha caído completamente en desventaja en esta traicionera lucha política. Keyar frunció los labios, pero no dijo mucho, el propio Morgan no era el material para ser rey, ya lo sabía. Aunque Artoria era joven, pero sus habilidades eran sofisticadas, dividió su pastel en partes iguales, se lo dio a Gawain y a Gewen y dijo, hermana Wang, aunque no tengo intención de luchar por nada, no renunciaré a lo que le pertenece. Yo a cualquiera. Ya sea el trono o... Gawain y a Gewen estaban llenos de sorpresa, ambos eran muy conscientes de la fuerza y las exigencias de su madre, el rey de las hadas con las calificaciones de rey, el rey destinado de la isla, la eterna hostilidad de Morgan hacia todos aquellos que competían con ella por el rey. Y como enemigo de la varonesa Morgan, y enemigo de ellos, otro rey elegido era una bendición para ellos. Incluso si Gawain y a Gewen sabían que esto era una especie de soborno abierto, pero la naturaleza humana era como esto, y no podían evitarlo, especialmente los caballeros de carácter noble. En primer lugar, el más dogmático de todos, a Gewen le dedicó a Artoria un impecable saludo caballeresco, y aunque su voz aún era fría, mostró lo más posible su dulzura. Gracias por su regalo, Alteza. Artoria ahora era sólo el escudero de un caballero, sin título de caballero ni caballero, y sólo se le podía dirigir según la etiqueta de un príncipe. Gawain vaciló y agradeció a Artoria mientras lo hacía. A Morgan no le importaba, los dos eran llamados padre e hijo, pero en realidad eran criaturas, y debido a la arrogancia del creador, a Morgan le resultaba difícil entender verdaderamente a los dos Gawain. Artoria endureció de frente la provocación de Morgan, que era una manifestación de dominación. Al otorgar lo que tenía a sus subordinados rivales y otorgarle gracia real, se puede decir que ha aprendido la esencia que Kiral le ha enseñado. Mézclalo con el impulso dominante del rey. Este es el pueblo celta de las Islas Británicas, el primer banquete de celebración de cumpleaños, tres personas con las calificaciones del rey, en este banquete tuvieron una batalla incluenta, las calificaciones del rey también se juzgan por diferentes opciones. A partir de hoy, a la persona que divide el pastel se le llama primer ministro. Ya, tu nombre es Artoria, ¿no? Después de la sesión de división del pastel, el rey Uter también determinó preliminarmente los ingredientes de Kailar, y toda la persona se relajó y le dijo a Artoria, ¿yú lo es? Rey de Camelot, Uter. Merlin llamó a Artoria a un lado y le dijo, Arturo, mi discípulo, debes saber quién es, ¿verdad? Sí, mi papá biológico. Artoria asintió con una expresión plana y dijo, Si su majestad el rey Uter está aquí, quiere mostrarme su afecto, entonces no es necesario, ¿cuánto afecto familiar puede tener como político? Animal, me temo que no podrás resolverlo por ti mismo, ¿verdad? Entonces, por favor, resumid la historia. El rey Uter no estaba enojado, después de todo, esta era la primera vez que él y Artoria se encontraban, y no era necesario contar con la piedad filial de su padre y su hija cuando se conocieron, sin mencionar que durante mucho tiempo se había resistido a desobedecer a su hija, e incluso sintió que la rebelión de Artoria era muy inferior a la de Morgan. Artoria y el rey Uter fueron a hablar allí, y Kilar no quiso escuchar, y Morgan todavía estaba engreído, ¿cómo no pudo encontrar a esta estúpida chica cuando estudiaba magia? Esta habilidad política no es en absoluto comparable a la de Artoria, a quien Kailar le ha enseñado durante más de 10 años. Pero además, no hablemos de si el rey Uter educará a un rey, solo digamos que nunca pensó en dejar que Morgan recibiera la educación del rey, después de todo, Morgan fue un rey de hadas desde el principio, no un rey humano. Morgan, no te preocupas mucho por tus dos preciosos hijos. Kailar se apoyó casualmente contra la esquina de la pared, resopló a Gawain y a Gawain y dijo, los enviaste a llevar a cabo el llamado plan para derrocar el reino de Arturo, solo para dejar que Lily se aprovechara de ellos dos. Dije Morgan, ¿por qué no te vas a casa y pellizcas al villano? Tal vez hacer héroes androides sea tu fuerte, y realmente no puedes involucrarte en este tipo de lucha política fea. Morgan no consideraba a Gawain como una persona independiente en absoluto y, en su opinión, Gawain y a Gawain eran simplemente sus mejores obras y, aunque eran importantes, eran solo obras. Las mejores obras también son obras. Al ser una obra equivale a poder volver a realizarla en cualquier momento. ¿Eh? ¿Cómo puede ser? ¿Cómo sabes? Morgan quedó atónita y dijo con incredulidad. ¿De verdad sabes que son personas artificiales que hice con medios demoníacos? ¿Eh? La reacción de Kailar fue la misma que la de Morgan, se rascó la cabeza y dijo, ¿no es esto algo que todos saben? Recogió la sangre de los famosos guerreros celtas y utilizó métodos demoníacos para crear muchos niños excelentes. No, eso es solo los aves. Morgan miró profundamente a Kailar, luego abrió ligeramente sus delgados labios y dijo a la ligera. Kai, no pregunto cómo lo sabes, pero aparte de ti, Merlin y Juser, incluso Gawain y los demás sintieron que esos niños eran mis herederos y los de esos señores celtas. Nunca le he mencionado a nadie que soy el heredero del método de Mondao, y nadie sabe que mi vida es tan hábil en refinar la magia, de modo que después de que esos poderosos señores mueran en la batalla, pueda apoderarme del territorio de esos. Señores en nombre de Gawain. El rey Juter no canonizó ningún territorio de Morgan, y los territorios que ahora posee son el resultado de sus décadas de experiencia, y ella ha recibido legítimamente el territorio en nombre de sus hijos. Los celtas tenían una arraigada tradición de consanguinidad, y solo los niños emparentados por sangre podían heredar el territorio, y no importaba si eran ilegítimos o no, y era razonable que una madre se hiciera cargo del territorio en su lugar. De sus propios hijos. 6. Calar guardó silencio por un momento y luego dijo. No robaste mi sangre, ¿verdad? No quiero tener más hijos y una esposa viuda que nunca he conocido y que quiera heredar mi territorio. ¿De qué tonterías estás hablando? Morgan se enojó repentinamente y miles de pensamientos se bloquearon en su garganta y no sabía cómo decirlo, por lo que solo pudo decirlo con rigidez. ¿Quién puede matarte? Incluso si realmente quiero tener un hijo, Morgan no puedo simplemente usar sangre, no es un niño, es una herramienta. Con razón, no sé lo que me vino a la mente, Morgan parecía atónito y murmuró para sí mismo, con razón no te importa, Kailal, resulta que lo sabes todo. No es nada, es solo un poco aburrido. El rostro de Morgan se mantuvo sin cambios y cambió de tema. En cuanto a lo que dijiste sobre Gawain, ¿los comprará mi hermana real? Morgan cruzó las manos en las caderas y estaba lleno de confianza. Mi mejor trabajo no lo compraré con este pequeño favor. Kailar, no puedes evitar subestimar el trabajo de mi Morgan. Foto de grupo bíblico. Kailal casi se muere de risa, y en la trayectoria original, incluso Lagguyen más leal pensó que la tía pequeña de Lily era más adecuada para ser rey que su propia, compleja y contradictoria, propia madre. Y eso todavía estaba muy distorsionado por la educación de Fufú por parte de Merlin, y se convirtió en un rey perfecto que no tiene sangre, lágrimas, temperatura y no comprende los corazones de las personas. Ahora bien, este Atoria es mucho mejor que la trayectoria original, no solo recibió educación imperial, sino que también tiene tres o cuatro años de experiencia en gobierno como base, ha profundizado en las bases con Kailar y ha sido verdaderamente testigo de la vida de un plebeyo. Un rey tan inexpugnable, incluso si hay pocos rivales en el mundo, no es más que la confianza de Artoria, dándose palmaditas en el pecho y diciendo que se convertirá en Arturo el Grande, que superará a los emperadores romanos de todas las generaciones. Si bien es tan hábil en política, ya ha alcanzado el nivel de un espíritu heroico de primera clase a una edad temprana, y si tiene un arma a su disposición, no es imposible luchar más allá de las filas. Morgan, no hay nada que agarrar de este trono. Kailar le dio unas palmaditas en la mano a Morgan y lo persuadió. De todos modos, tú también tienes un territorio grande, es mejor que aprendas de mí, hola a todos, soy un buen noble para disfrutar de las bendiciones, no sigas pensando en luchar por el trono, tú debes saber que Lily también es un dragón británico. Morgan negó con la cabeza y dijo muy obstinadamente, no lo entiendes, por lo que estoy luchando no es solo por el trono. ¿Qué es eso? Kailarchi dijo, no puede ser un robo, ¿verdad? Qué belleza solo es digna de los fuertes. ¿Cómo puede ser? La voz de Morgan no sabía por qué había subido varios niveles, y el sonido era tan fuerte que casi atrajo la atención de los holgazanes, y ella parecía ser consciente de esto, y su voz rápidamente volvió a la normalidad y resopló con frialdad. ¿Quién soy yo, Morgan? ¿Cómo es posible robar a personas con otras personas? ¿Hay alguien en esta Gran Bretaña que sea digno de mi lucha? Quizás era su imagen tsunderela que estaba arraigada en el corazón de Kailar, pero la reacción exagerada y con la boca rígida de Morgan no despertó las sospechas de Kailar. Morgan se arrepintió un poco después de que su boca se endureció, pero no podía admitirlo, y mucho menos tragarse las palabras que dijo, estaba muy incómoda y todo su bonito y brillante rostro estaba un poco enredado. No seré malinterpretado por Kailar, de hecho, todavía existe tal, gente por la que vale la pena luchar. No quería decir eso, pero no sé por qué. El corazón de Morgan estaba deprimido y pensó con inquietud. Bueno, mmm, no debería ser odiado, estoy molesto. Morgan bajó la cabeza para luchar contra su naturaleza tsundere y lo pensó durante mucho tiempo, pero cuando giró la cabeza, vio a Kailar apoyada en el ventanal del castillo, mirando por la ventana con una expresión fría y tranquila. La apariencia ya sobresaliente, junto con la apariencia fría en este momento, resalta aún más los atributos del hermoso niño de rostro sonrojado de Kailar. Es muy guapo. ¿Pero qué está pensando Kailar? Está pensando en mí. Morgan estaba pensando muchas cosas aquí, ¿y qué estaba pensando Kilar? Punto punto punto. HMM, lo hice tan grande para nada, pero no comí ni un bocado de pastel y morí. Kailar pensó en secreto. Pensé que era solo una pequeña fiesta de cumpleaños para tres o cuatro personas, y además, el pastel era solo un postre antes de la comida, y no era nada para hacer un poco menos, pero vino mucha gente a Ula. Enseguida. No, cuanto más lo pienso, más me enojo, y tengo tanta hambre que no he comido nada, bueno, está decidido, cuando coma cerdo asado dentro de un tiempo, me voy a comer uno entero y voy a realizar tres bocados y un cerdo en público. Pensando en esto, una sonrisa misteriosa apareció en el rostro de Kailar, el corazón de Morgan tembló cuando lo vio, porque Kailar se rió de repente. ¿Podría ser que vio a través de mis pensamientos? Digno de los santos de Gran Bretaña. Morgan no pudo evitar suspirar de emoción, aunque Kailar alguna vez fue su discípula, pero ahora, los logros y habilidades de Kailar la han superado con creces. A los celtas les gusta mucho comer carne de cerdo, especialmente jabalíes, como pueblo pescador y cazador, los celtas creen que los cerdos domésticos cautivos no son salvajes, solo en las montañas y bosques, el enérgico jabalí, es el alimento de los guerreros celtas. De hecho, para decirlo sin rodeos, el jabalí del bosque ha pasado por la supervivencia del más apto por naturaleza, y el cerdo doméstico que se mantiene en cautividad no será abandonado si no goza de buena salud, y el jabalí a menudo peleará con otros animales y, naturalmente, se volverá más fuerte, y la probabilidad de convertirse en un monstruo es mucho mayor que la del cerdo doméstico. Antes, Kailar fue a las montañas y bosques para atrapar tres jabalíes, uno de los cuales alcanzó el nivel de una bestia demoníaca, y los huesos y la sangre tienen efectos milagrosos, e incluso pueden usarse como material para lanzar hechizos para reducir el consumo de poder mágico. Estos son los tres jabalíes que cacé yo mismo, así que deberían ser suficientes para que todos coman, ¿verdad? Mientras hablaba, Kalal arrancó una pierna de cerdo asada y la terminó mientras hablaba. Artoria conocía demasiado bien a Kilar, y mientras seguía hablando, el cachorro de león ya se había comido dos patas de cerdo a una velocidad asombrosa, y apuntaba a las costillas. Bueno, cuando se trata de comer, hay realmente nadie como ella, seguro. Al ver esto, Kilar se tragó las palabras que había preparado y se sentó a comer, haciendo un asado de carne de la misma manera que la bebía, y la velocidad no fue menor que la de Artoria. Morgan era estúpida y no pudo evitar atraer al fantasma infantil que estaba teniendo una competencia de comida con Artoria y preguntarle. Kai, ¿eres tan pobre el restaurante chino Mapleleaz? ¿No puedo comer entre semana o como puedo? Apártate, las mujeres solo afectarán la velocidad a la que cocino. Desafortunadamente, en ese momento, Kial no estaba de humor para responder. La pregunta de Morgan, porque ya estaba a punto de perder. Ya terminé. Artoria dejó los huesos roídos y se limpió elegantemente su pequeña boca que todavía brillaba con aceite. Ostras. Kilar bajó la cabeza con frustración. Perdido, por favor, estás, perdido. Una de estas dos personas se comió un cerdo, y el resto de las personas que no movieron la boca son estúpidas. Y todos bromean cuando comparten el pastel juntos. Por supuesto, el cerdo restante es de hecho el mejor y se ha convertido en un jabalí de nivel monstruo. Aunque los celtas eran brutales y tiránicos en el campo de batalla, también tenían los hábitos hospitalarios de los pueblos pescadores y cazadores, y sacaban lo mejor de sí mismos para entretener a los invitados. Gawain vaciló un poco, sacó el alagüen y susurró. Según lo que dijo mi madre, este será el señor al que debemos ser leales en el futuro, y estoy un poco preocupado por quién será el asistente. Oficial a cargo de la logística. Gawain bromeó. Nuestro señor es demasiado bueno para comer, la presión logística debe ser muy grande, y si hay escasez de raciones militares... Punto 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 punto. La expresión de Eichera sería, fría y dura como el hierro, asintió y dijo. Esto es realmente un problema, le diré a Wang Xinjiang que siempre abasteceré de grano en la capital real, si no hay manera, entonces solo yo seré el oficial auxiliar. Después de que el banquete se disolvió, Morgan no devolvió la espada de la verdad a Kilar. No, hay que decir que Artoria y el rey Uther echaron un vistazo. Hola a quien dijo que la gente es estúpida. Esta bruja de seda negra no es estúpida en este momento. De hecho, desde hace unos años, Merlin comenzó a dar a conocer la opinión pública del rey del destino bajo las instrucciones del rey Uther, y generó impulso para la selección del rey de la espada en la piedra más tarde, y el rey Uther también dijo repetidamente que no tenía ningún hijo, y que cualquier celta, siempre que cumpliera las condiciones, tenía las calificaciones para convertirse en rey. Pero esto es simplemente una tontería, Morgan no lo creyó en absoluto y nunca pensó en desenvainar su propia espada para avergonzarse, y Gawain y Gawain naturalmente entendieron que Artoria se convertiría en rey. De lo contrario, ¿por qué dejar que el santo británico Kilar asista personalmente? La única persona digna de la ayuda de alguien como Kilar siempre ha sido el rey supremo. Gawain y Act joven finalmente se quedaron y, ante el rostro cada vez más sombrío del rey Uther, cayeron de rodillas y declararon su lealtad al futuro rey Artoria. En cuanto a si era lealtad verdadera o falsa, no importaba lo que el rey Yuser supiera, incluso Artoria lo sabía en su corazón. Sin embargo, el verdadero maestro masculino, la habilidad más fuerte es utilizar a las personas. Artoria simplemente miró a Kilar, todo estaba en sus palabras y ya existía un entendimiento tácito sin palabras entre los dos. Sabía que esta no era la prueba ni los viajes de Kilar, sino que realmente había comenzado a tocar la autoridad suprema de Gran Bretaña. Vea todo desde el punto de vista de un rey. Hay muchos tipos de reyes, y es cierto que si dejas todo en manos de los ministros virtuosos para representar al país, puedes convertirte en un señor supremo, pero como Artoria quiere convertirse en emperador, la capacidad de conocer a la gente es indispensable, y el talento para la arbitrariedad también es indispensable. El duque Kiwan fue el primer hegemón en el período de primavera y otoño, y en la cima, incluso pudo influir en los candidatos de Zoutianzi, pero después de la muerte de Wanzong, inmediatamente expuso su esencia, escuchó las palabras de los ministros traidores. Y llevó al poderoso estado de Ki a un conflicto civil. Emplear personas con excelencia puede permitirle a una persona ejercer plenamente sus talentos, que sólo se puede decir que están en la línea promedio, como Liu Chan. Emplear personas mediocres, poder ver las raíces profundas de una persona mediocre y brindarle una plataforma para ejercer su potencial demuestra que es un hombre sabio que sabe reconocer y emplear personas, como Liu Che. Y emplear personas es poder utilizar a una persona que no tiene ningún beneficio para sí mismo, o incluso para sí mismo, que es dañina, hostil y quiere revelarse y convertir lo inferior en bueno. Es un santo inmortal, como Liu Bang. Para un gran emperador, no hay nada que nadie no pueda usar, y es sólo una cuestión de tu capacidad para usarlo. Por lo tanto, después de un pequeño contacto con Gawain y Agriwen, Artoria fijó las responsabilidades de los dos. Agriwen tiene las características de ser frío y duro como el hierro e impersonal, por lo que reemplaza al personal criminal y hace cumplir las leyes del restaurante chino Mapleleaf. Y Gawain es frívolo y arrogante, y no puede usarlo directamente sin agudizar su temperamento, por lo que Artoria lo envía a llevar a cabo el proyecto Espada en Arado, y el personal de Shuki envía la mano de obra, y el personal de Qiangu calcula el gastos, y el personal de nombre criminal, es decir, el Agriwen supervisa las ganancias y pérdidas. Todos se controlan y equilibran entre sí, a menos que los cuatro unan fuerzas para rebelarse, cualquiera que quiera hacer algo aceptará las limitaciones y los controles y equilibrios de los cuatro lados. Si Gawain elige un hijo, estará involucrado en Agriwen, y un personaje como Agriwen no cubrirá a Gawain. Kilar no apoyaba a Artoria, siempre se mantenía al margen y elogiaba. Lily, has hecho lo mejor que puedes en el camino de las personas y en el arte de los controles y equilibrios. Convertir espadas en arados fue una política adoptada por Kalal hace unos años, después de someter a decenas de miles de angsa y arrasar con sus armas. Demasiadas espadas eran innecesarias y Kiral quería convertirlas todas en herramientas agrícolas. Como resultado, la cantidad de espadas de más de 70.000 personas era demasiado grande y sólo había una herrería en el restaurante chino Mapleleaz, que no podía funcionar en absoluto. Kilar sólo podía acumular los restos del ejército en el almacén por el momento, construyendo su territorio mientras, lenta y ordenadamente, lanzaba su espada en un arado. Al mismo tiempo, también se puede ver que la industria del restaurante chino Mapleleleaz es demasiado simple y es necesario construir más infraestructura para satisfacer la creciente demanda de la gente. Mientras Artoria usaba a los dos hijos de Morgan con un contrapeso que los bárbaros celtas nunca habían visto, el rey Juter dejó de mirar, y sus ojos se llenaron de una inexplicable envidia y arrepentimiento, que finalmente se convirtieron en satisfacción. Dejó de mirar, pero volvió su mirada hacia Kalal y dijo muy humildemente. Sir Kilar, el santo de Gran Bretaña. Me pregunto si tendrás tiempo para hablar conmigo, un anciano que se está muriendo. Es un honor, rey Juter. En lugar de rechazar la solicitud del rey Juser, Kilar lo llevó a su oficina y el rey Juser cortésmente rechazó la solicitud de Héctor. El rey Juter estaba mal de salud y estaba sin aliento después de caminar una distancia tan corta, obviamente no le quedaba mucho tiempo de vida, y después de que los dos se sentaron, Kilar lo miró con cara seria, queriendo escuchar. Lo que tenía en mente el rey de Gran Bretaña que había gobernado durante décadas. Los dos se miraron por un momento y el rey Juter de repente dijo, hijas mías, sois muy buenas, ¿no? Punto punto punto. Kilar casi no contuvo el aliento, miró al rey Juter con los ojos muy abiertos y dijo, ¿eh? ¿Sí? Rey Juter, ¿de qué estás hablando? Creo que escuché un lenguaje especializado que es muy similar al celta. Yo quiero decir, ya sea Morgan o Lily, todas son bastante buenas, ¿verdad? El rey Juter sacó su pañuelo, se secó el sudor de la frente con rostro cansado y suspiró. Morgan, la obsesión de esta niña por el trono, siempre lo supe, después de todo, ella es el verdadero rey de las islas británicas, y mi padre, el rey, es solo un padre de migajas que se apoderó del trono de su hija. El deseo de Morgan por el trono es mucho mayor que su vida. El rey Juter dejó escapar un largo suspiro. Realmente no quiero dañar su vida. Al decir eso, el rey Juter se rió de sí mismo. Arturo dijo una vez que soy una criatura política indiferente, pero cuando se trata de Morgan, parece que tengo un poco de calidez paternal, al menos realmente no puedo matar a Morgan sin una carga. Como puedes ver, como puedes ver, de hecho soy un rey mortal que no podría ser más vulgar, no soy duro e incluso soy un poco débil. El rey Juter miró a Quiral con ojos amables y dijo, si hay un problema con Morgan, depende de ti y de Arthur resolverlo. Nacido con el concepto de mesiano, Morgan tiene la personalidad para nacer como rey. Pero también hace que su obsesión por el trono sea muy fuerte, después de todo, esta es una de sus esencias, y si no codicias el trono, se te negará tu propia esencia. Como chef de Junjue, Kailar no sabía esto y no pudo evitar pensar en cuántas veces persuadió a Morgan para que renunciara al trono, pero Morgan no volvió la cara hacia él, sino que toleró sus errores involuntarios y no pude evitar sentirme un poco avergonzado por un tiempo. Pero el amor y la culpa momentáneos del rey Juter parecían ser sólo una ilusión de Kailar, y su rostro se llenó una vez más con la frialdad del rey. Aunque todavía tengo el corazón del pueblo, Yu debe tomar esta decisión, Yu debe pisar a Morgan y convertirse en el rey de Gran Bretaña. Debido a que Yu es el rey de los hombres, no el rey de los duendes, Yu debe pensar en los celtas que viven en las islas de Gran Bretaña y no debe permitir que el plan de los Elblins tenga éxito. De lo contrario, ¿dónde estará mi gente? No hay lugar para la supervivencia humana en el mar interior de las estrellas. El rey Juser miró fijamente a Kailar y, por primera vez, se reveló la majestad del rey. Kailar, debería saber, bien. Sólo la voluntad más fuerte puede tomar las decisiones más dolorosas. Antes de comer, Yu acababa de hablar con Arthur Pendragón sobre el camino real. Dirigirse a Arthur en lugar del apodo de Lily significa que el rey Juser está hablando con el futuro rey desde la perspectiva de un rey. Punto 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 Kiral no lo interrumpió y se acercó a él para continuar. El rey Juser observó cuidadosamente la expresión de Kalal y luego no pudo evitar preguntar. ¿Eh? ¿No tienes curiosidad, Kailar? ¿Qué le dijo Yu a Arthur? No tengo curiosidad, honestamente. La expresión de Kailar era indiferente, y no había expresión en su hermoso rostro divino, y la nobleza y la indiferencia reveladas en sus huesos incluso le dieron al rey Juser la ilusión de que él estaba siendo menospreciado por la otra parte. Pero al momento siguiente, esta gracia que era tan hermosa que era difícil ofenderse fue destruida. El semblante de Kailar, que era impecable sin importar cómo lo mirara, decía con la misma boca perfecta. Nada sobre mí, acerca de ustedes, pájaros. Recuerden, esta es mi interpretación final de ustedes, bárbaros en Gran Bretaña. Rey Juter, deberías saber cuál es mi actitud hacia ti y hacia toda Gran Bretaña, ¿verdad? El tono de Kiral era frío y áspero, y había una mirada en su rostro que parecía sonreír, como si te estuviera mirando, pero como si no lo estuviera, esa mirada se hundió profundamente en la médula, como si hubiera penetrado. La piel y visto el alma. Es escalofriante. Si Artoria estuviera aquí, definitivamente sería capaz de reconocer que este era el modo santo limitado muy raro de Kailar, e incluso Artoria no se atrevía a decir nada sobre este tipo de Kailar, por lo que sólo podía seguirlo de cerca detrás de él y mirar hacia arriba. A él. Kailar reveló una arrogancia manifiesta, sus ojos miraban al Rey Juter, pero la luz no lo miraba, como si no hubiera nada frente a él. Rey Yose, ¿cómo has visto a un humano? Kailar dijo sin prisa. Y Artoria, el futuro Arturo el Grande, ella es mi obra más perfecta, si tus palabras, el Rey de los Mortales, te desvían tan fácilmente, ¿no te reirías de mí? La incompetencia de Kailar. Si es así, ¿qué forma tengo de educarme? Kailar no pudo evitar reírse y dijo. Rey Yuser, me subestimas demasiado Kailar, subestimas demasiado a Artoria Pendragón, también estás pensando demasiado en ti mismo. Si se hubieran dicho estas palabras por otras personas, habrían sido arrastrados hacia abajo y cortados en pedazos, pero la persona frente a él era Kailar, por lo que el Rey Yuser no estaba enojado, después de todo, las mismas palabras, las dijeron diferentes personas y los resultados fueron diferentes. El Rey Yuser negó levemente con la cabeza, pero no tenía miedo de los giros y peligros de Kailar, que estaba muriendo y no había nada en el mundo que pudiera asustarlo. No está de acuerdo con Kailar, sólo porque este santo es demasiado arrogante, considera a toda la humanidad como un todo, independientemente de su rango, fuerza o debilidad, y utiliza la humanidad como apoyo para llevar a cabo su propia voluntad. Simplemente, santo. ¿Cómo has visto a un ser humano? Pero estoy dispuesto a obedecerte y a creerte, porque no eres ordinario, sino santo. Ejem, tal vez, lo que dices es verdad, Kailar. El Rey Yuser tosió levemente, y ante las palabras irrespetuosas e incluso insultantes de Kailar, dijo con una cara llena de alivio. Si Arthur realmente puede conviértete en el emperador en tu boca, si realmente puede darles a Gran Bretaña y a los celtas un futuro mejor. El Rey Yuser se sintió completamente aliviado y, desde el principio hasta el final, no le importó en lo más mínimo la ofensa de Kailar. Porque sólo tenía un propósito al hablar con Kailar de principio a fin, es decir, confirmar si este santo británico sería leal al futuro Rey Arturo. Mientras obtengas la respuesta que deseas, el resto no será más que un asunto trivial. Ahora el Rey Yuser se siente completamente aliviado, y una persona como Kailar, cuyo corazón es como el hierro, nunca se verá afectado por lo que ha decidido. Morgan no podía sacudir la voluntad de Kailar y, como había elegido a Arturo, nunca volvería a apoyar a Morgan como Rey. Kailar levantó una ceja y no dijo nada, sabía que esa era la última vez que él y el Rey Yuter se verían. Después de despedir al Rey Yuter, la expresión de Arturia era plana y no mostraba ninguna tristeza, y Kailar le dijo, Lili, prepárate para el discurso de tu rey. Pronto llegará tu momento. Oh Rey Yuser, en verdad eres un rey mortal. Pero no eres melódico, has agotado tu sabiduría y todas tus fuerzas para mantener Gran Bretaña como es hoy y permitir que Lili suceda en el trono. Tú que crees en el sabiduría de las generaciones futuras. Tal vez, realmente vale la pena creer en la posteridad. Ejem, ejem. El Rey Yuter yacía en el elegante y lujoso palacio con cara de enfermo, rodeado por los principales señores celtas bajo el mando del Rey Yuter, básicamente, no los grandes nobles que gobernaban un condado, sino también parientes que tenían una relación política con el Rey Yuter. Tú, todo está aquí, los cortesanos más leales de Yu. El Rey Yuter estaba tan enojado que podía regresar al mundo en cualquier momento, y su vida ya había llegado. Pero cuando vio a Merlin al entrar con una espada en la mano, sus ojos se abrieron de repente y no confió en que los extraños lo ayudaran, se puso de pie y tomó la espada de la mano de Merlin con ambas manos. Sus ojos algo nublados todavía miraban a todos los presentes. Majestad, y dijo. Hasta ahora, ¿todavía estás dispuesto a obedecer las órdenes de Yu? Todos los nobles se arrodillaron ante el Rey moribundo y dijeron al unísono. Su majestad, Rey Yuter, usted es nuestro Rey, el Rey de los celtas, y estamos dispuestos a obedecer sus órdenes. Te quitarás la corona. El Rey Yuser asintió con el rostro sonrojado y dijo. Sin embargo, ha llegado el momento de elegir al Rey, y la profecía final de Yu es la siguiente. Se puso de pie, miró la espada que tenía en la mano y dijo con todas sus fuerzas. Quien saque esta espada será el Rey de Gran Bretaña. Con eso, con lo último de sus fuerzas, el Rey Yuter arrojó la espada que tenía en la mano, y la espada brilló con una luz deslumbrante, que pasó por encima de la ciudad que nunca cae de Camelot. La piedra está grabada con una línea que, dice, solo un Rey puede sacar una espada de una piedra sólida. Yuter, viejo bastardo egoísta. Cuando Tiberio se enteró de que la profecía moribunda del Rey Yuser resultó ser el Rey de la Espada en la Piedra, se puso furioso, lo cual era diferente de lo que habían dicho. El Rey Yuter no tuvo hijos, y su única hija era el Rey de las Hadas de Avalón, lo que significaba que el Rey Yuter no tenía heredero alguno, por lo que Tiberio ya había discutido con el Rey Yuter sobre la sucesión del Reino de Camelot mucho antes de la llegada de Salvin el año anterior. Festival. Por eso Tiberio, como consul romano en Britania, no escatimó esfuerzos para apoyar al Rey Yuter. Después de todo, el Rey Yuter no tiene reina, por lo que el próximo Rey de Camelot es muy problemático, y este interés es suficiente para impulsar a los consules romanos a ayudar. En primer lugar, no hay duda de que el sucesor debe ser un señor celta. Sin embargo, Tiberio primero fingió dejar que el Rey Eusé propusiera candidatos y luego dibujó una cruz en su mente para estas personas. No es que Tiberio no supusiera que el Rey Yuser lo malinterpretó deliberadamente, pero en este tipo de cosas, es mejor matar por error que dejarlo ir, y a Roma no le conviene producir otro Rey como Yuser. Durante el reinado del Rey Yuter, el imperio romano no pudo obtener ningún beneficio de Britania en absoluto, y el Rey Yuter a menudo usaba al Rey Euti como excusa para prevaricar, y Tiberio no se atrevió a presionar demasiado, de lo contrario temía hacerlo. Ni siquiera sería capaz de mantener esta pequeña amistad en la cara. Tiberio era muy sobrio, no quería respeto superficial, quería beneficios reales, que pudieran usarse para devolver al imperio romano, como alimentos y armas de Gran Bretaña. No pienses en impuestos ni nada, es bueno conseguir comida y armas, aunque sea por dinero. Por las armas de Gran Bretaña, Tiberio se sintió escandaloso, porque el nivel de forja de armas producida por el restaurante chino Mappleleaf era obviamente más fuerte que el de Roma, y no sabía que colgaban estos bárbaros, y el árbol de tecnología estaba torcido así. Después de una larga lucha con el Rey Yuter, Tiberio regresó a su puesto con la segunda edición de la lista y comenzó a contactar en secreto con los inquietos grandes duques. Estos señores de alto rango con vastos territorios y soldados fuertes están a solo un paso del Rey Camelot, y les es imposible hacer la vista gorda ante el trono del Rey Yuter, además la mayoría de estos grandes nobles también están relacionados con el Rey Yuter, así que apenas es razonable heredar el trono. La idea más satisfactoria de Tiberio fue hacer de Camelot una división de facto, con los señores sin líderes, todos queriendo ser reyes dos celtas luchando entre sí y, en última instancia, confiando en ellos, los romanos. Como resultado, el Rey Yuter jugó esa mano en su lecho de muerte, y no pudo arreglarla para Tiberio, y su espada del Rey elegido fue reconocida por casi todos los celtas, y los demás no tenían otro camino que desenvainar. ¿Sus espadas? No, todavía hay una posibilidad. Tiberio respiró hondo, reprimió la ira en su corazón y sus ojos recuperaron la compostura. La codicia del hombre es infinita, ¿cuántas ambiciones de personas pueden ser reprimidas por la profecía del Rey Yuter? Tiberio se sentó ante su escritorio y empezó a escribir rápidamente. Como mayordomo de la corte y hermano del Rey Yuser, Héctor también tenía una autoridad fuerte en el reino de Camelot. Sin embargo, frente a casi todos los señores celtas, después de todo, él no era el legítimo rey de Camelot, por lo que Héctor llamó a su propio hermano, Lancelot, el caballero del lago, que había huido de regreso a la Galia, para que lo apoyara. La fuerza de Lancelot es la mejor en toda una era, y si no fuera por Cailar, ni siquiera el Rey Arturo sería capaz de vencer a Lancelot. Esta persona tiene sangre de duende, es medio hermano de Héctor, y en forma humana, tiene la fuerza de una raza de dragón. Con la bendición de la fuerza de Lanzarote, sumado al hecho de que Héctor comprende muy bien la naturaleza y la lógica de los celtas, es fácil reprimir los pensamientos que estas personas no deberían tener. En el palacio del Rey Yuter, Héctor estaba sentado bajo el trono con armadura, mirando fríamente a los señores reunidos en la ciudad real, y junto a él estaba el apuesto tío Lancelot, que parecía melancólico y autista. Aunque esta persona tiene un rostro deprimido y amargado, su fuerza es realmente fuerte, ni siquiera las miles de tropas del Rey Arturo pueden detener a Lancelot, este también es un hombre fuerte que tiene un solo ejército. Casi todos los señores más rebeldes habían sido educados por Lancelot, y ahora que eran como gatos, lo que dijo Héctor finalmente fue útil. Héctor, hermano mío, ¿por qué no vino tu hijo Kailar? Lancelot sostenía en su mano la espada sagrada que los elfos habían reparado minuciosamente, el lago indestructible, y dijo, ¿con Kilar aquí, qué les importa a esta gente? Héctor negó con la cabeza y dijo, Lancelot, también sabes que Kilar no me escucha, así que no puedo llamarlo. Puedes llamarme como quieras, ¿verdad? Pensándolo bien, tan pronto como Héctor pidió ayuda, Lancelot abandonó su territorio por completo, y parecía que realmente podía conmoverse. Los celtas fueron llamados galos en Europa, y los dos grupos étnicos eran del mismo origen, pero se separaron hace miles de años, algo similar a los reinos Qin y Zhao en China. Lancelot tiene un territorio en la Galia, y aunque la situación en Europa ahora es un caos, con la fuerza de Lancelot, todavía no hay problema para mantener su territorio. Cuando venga, tendré que intentarlo de nuevo. Lancelot se animó y dijo, la última vez que perdí contra Kilar, mi madre me dijo que Kilar puede cortar todas las armas del mundo, así que no quiero competir con él. Dijo Lancelot, levantando la barandilla del costado. Y rompiéndolo, y de repente apareció un palo en su mano, el cual rápidamente fue teñido con una capa de magia negra. Esta es la magia que me enseñó mi madre, para que no tenga que preocuparme por la pérdida de armas. Entonces, la espada sagrada forjada por los duendes en tu cintura, la luz indestructible del lago es sólo un adorno, ¿verdad? No es de extrañar que en camelot Lancelot nunca sacara la espada que llevaba en la cintura, y cuando enseñaba a esos señores, usaba lo que tenía a mano. Este es un entrenamiento especial por adelantado. No es demasiado temprano, Lancelot, ve e informa a los señores y deja que vengan al palacio para discutir la selección de la espada del rey. Oye, si no fuera por tu hijo, me encantaría volver nadando a la galia. Lancelot suspiró, pero finalmente salió obedientemente y llamó a alguien. De ninguna manera, se necesitan personas, Lancelot está pensando en pelear con Kailar nuevamente y luego intentar ver quién es más fuerte. Cuando llegaron, Héctor se levantó y dijo. Sé que algunos de ustedes se han puesto en contacto con los romanos en un vano intento de convertirse con su ayuda en el nuevo rey de camelot. Héctor no conocía las rotondas, y el estilo celta era también imprudente, áspero y directo, por lo que estos señores no sólo no tuvieron la vergüenza de ser expuestos, sino que algunos de ellos asintieron con calma. Uno de los señores dijo. La llamada espada del rey es sólo una medida conveniente, y los nobles presentes lo han intentado, pero nadie puede sacar la espada de la piedra. Camelot no puede estar sin un rey todo el tiempo. Jeje se burló Héctor. Si no sacan la espada de la piedra, significa que no todos ustedes son reyes. La profecía del rey y del archimago es muy clara, sólo sacando la espada de la piedra podrás convertirte en rey. Directo, muy directo. Héctor no sabía lo que significaba andarse por las ramas cuando hablaba, sólo dijo algo, y francamente les dijo a estos nobles que ocupaban el 70% del territorio del reino de Camelot, ustedes no son dignos de ser reyes. Es decir, Lancelot está aquí, de lo contrario esta gente tendrá que irse. No hay manera, Héctor no sólo tiene un buen hermano, sino también un buen hijo, que se atreve a hacer realmente cualquier cosa con él, no admira a Héctor pero también a ver la cara de Quilal. Finalmente, es hora de ver al hijo y respetar al padre. Héctor primero reprimió a los grandes nobles con el estilo rudo de un bárbaro, y luego dijo. Sé que algunos de ustedes han hecho un trato con los romanos, pero pueden pensar en lo que está en juego con su cerebro del tamaño de un maní. ¿Romanos, pueden creerlo? Héctor roció sólo al público, interpretando a la perfección lo que significa ser exuambille, y dijo alegre y directamente. ¿Están seguros de que el astuto cónsul de Roma ha prometido sólo a uno de ustedes? Lo que los romanos querían ver no era una gran Bretaña completa y estable, sino una tribu celta fragmentada y fragmentada. Tiberio deseaba que todos vosotros quisierais ser reyes, para que nosotros los celtas nos matáramos unos a otros, y entonces tuviéramos que confiar en el poder de los romanos. Fue sólo gracias a la lucha constante de los reyes anteriores que los romanos se liberaron del desprecio de los romanos por nosotros e hicieron que los romanos, que profesaban ser civilizados y arrogantes, se enfrentaran a nuestro rey celta. ¿Quieres volver a arrodillarte a los pies de los romanos? Si de todos modos tienes que someterte a los demás, ¿por qué deberías someterte a Roma? ¿Por qué no ser leal a nuestro rey celta? Héctor gritó a todo pulmón. Somos guerreros celtas que consideran la gloria como su vida, somos salvajes que nos aferramos a la gloria de los celtas, y los romanos nunca conquistarán a los celtas. Nadie puede conquistar a los celtas. Los celtas son un pueblo que parece frágil y fácil de derrotar, pero en realidad son inimaginablemente duros. Debido a su brutalidad, derramamiento de sangre, tiranía y crueldad, estos celtas primitivos a menudo no eran rival para los invasores extranjeros, primero conquistados por los romanos, luego por los ansas y más tarde por los vikingos. Pero incluso en los tiempos modernos, los galeses son incompatibles con los ingleses, e Irlanda es directamente independiente. En ese momento, han pasado más de mil años desde que los angsa ocuparon completamente Gran Bretaña y derrotaron a los celtas indígenas, y el sol no se puso para colonizar el mundo, pero pudo no conquistar la isla de al lado. El ejército formado por Irlanda, e incluso el primer grupo terrorista extremo, los celtas, eran salvajes hasta el extremo. Esta es la gloria que pertenece a los guerreros celtas. Con cara fría, Héctor les dijo a todos. A menos que puedan sacar la espada de la piedra en la puerta de la ciudad, no se engañen acerca de convertirse en el rey de Camelot. Si crees que el apoyo de los romanos ha encendido tus ambiciones, pruébalo. Pero. Dijo al fin Héctor, mi hijo Cailar, él barrerá con todo. Las palabras se han agotado, aunque lo que Héctor dijo directamente y no le gustó escuchar, pero al fin y al cabo era una verdad real, e inmediatamente muchos nobles recuperaron la sobriedad y en secreto decidieron trazar una línea con los romanos. Pero todavía hay nobles que no son sensatos, o tontos que han sido ciegamente supersticiosos acerca de la fuerza de los romanos y han sido cegados por la codicia y la ambición. Sin embargo, no duele. Como dijo Héctor, Cailar arrasará con todo. Los nobles que no desenvainaron sus espadas aún se negaron a irse e intentaron todo lo que pudieron, pero nadie pudo sacar la espada de la piedra. Querían saber quién cumpliría la profecía del rey Uter y se convertiría en rey de Camelot. Por ello, los nobles establecieron tres principios que deben seguir todos aquellos que desenvainen sus espadas. Primero, debe ser un caballero. En segundo lugar, debe ser la nobleza. En tercer lugar, no deben ser civiles. Los caballeros representan la corrección de la fuerza, la nobleza representa la corrección de la política y, aunque el rey Uter dice que todos los celtas pueden intentarlo, los plebeyos no son elegibles para participar en la elección de un rey. En ese momento, Cailar y Artoria llegaron a Camelot sin prisas. Es lógico que el restaurante chino Mappleleaf esté a menos de 100 kilómetros de Camelot, e incluso los señores que están más lejos han venido a Camelot, y los dos de Quellar solo serán más rápidos. Pero Quiral estaba atrapada en algo más importante, y Artoria podría haber venido sola, pero insistió en ir con Quiral, así que lo alargó hasta hoy. De todos modos, el trono está predestinado y no hay nadie más adecuado para el puesto de rey de Camelot que el dragón rojo de Gran Bretaña, aunque esté vacío durante unos días. Justo cuando los dos estaban a punto de entrar por la puerta de la ciudad, Merlin y Merlin nuevamente, este demonio de los sueños terrenal y malvado apareció frente a ellos nuevamente. Al escuchar solo un van, Merlin apareció directamente frente a Quiral y Artoria como una caja engañosa, miró a Artoria y dijo. Artur, ¿lo has decidido? ¿Estás seguro? Oso, ¿tal futuro? Como el destino, como la profecía, Merlin usó su ilusión de nivela para verter en la mente de Artoria el futuro de la profecía, que era casi utópica y se materializó. Después de sacar esa espada, ya no serás una mujer, y la lujuria del mundo ya no puede ser tocado por lo más mínimo. Te convertirás en rey, tomarás el lugar de la británica, para soportar el peso de la corona, ya no serás Artoria, ya no un escudero caballero, serás un rey, serás el comandante Camelot, el rey eterno que completó la victoria de las doce grandes batallas, Arthur Pendragon. Aún así, ¿todavía desenvainas tu espada? Insistir. No había ninguna vacilación en los ojos de Artoria, y ella dijo, Archimago Merlin, he tomado tu profecía. La profecía de Merlin pareció ser una inspiración para que Artoria pensara en su cumpleaños, la última vez que vio al rey Júter. El rey Júter no mostró los verdaderos sentimientos de su padre, e incluso en la memoria de Artoria, su rostro y su imagen se habían ido desdibujando gradualmente, y solo se podía escuchar su voz como si fuera un interrogatorio del corazón. Arturo, ¿está solo el rey? Arthur, ¿confías en él con todo tu corazón? Arthur, ¿lo amas más que a ti mismo? No. ¿Sí? Ser. Entonces estás equivocado, Arthur, el poder aliena a las personas, no está controlado por la voluntad humana, y cuando se trata de tomar la decisión correcta. Como serás el rey de Gran Bretaña y cumplirás con las expectativas de todos los celtas, no debes tomar la decisión equivocada. Punto punto punto. Júter, no lo creo, no creo que exista tal futuro, la voluntad de Kai y yo estamos muy unidos, y eso nunca sucederá. Cuando asciendas al trono supremo, y todos se arrodillen ante ti, y todas las expectativas de la gente recaigan sobre tus hombros, tal vez, crezcas y te conviertas en un verdadero rey. Lili, tal vez Kilar tenga razón, te dejó disfrutar de la infancia que una niña merece y te crió también. Esta es una afirmación sin sentido, rey Júter, ¿cómo puedes saber de mi amistad con Kai? Punto punto punto. Como dijo Keyar, la premisa de amar a los demás es amarte a ti mismo. El rey Júter no dijo sus últimas palabras de asombro, solo miró a Arturia y negó con la cabeza. Niña, ¿puedes notar la diferencia entre el anhelo y el amor? Pero el rey Júter no lo dijo, porque sabía que Arturo nunca flaquearía. Sin embargo, incluso el rey que comanda a miles o miles de personas no puede ver más allá de los asuntos emocionales y tiene poco tiempo para elegir creer en la sabiduría de las generaciones futuras. De vuelta en el presente, los ojos de Arturia, libres del destino inculcado por Merlin, son aún más decididos, y esta es su iluminación en el campo del dragón. Pero no creo que sea el destino, y yo, Arturia, estoy aquí y haré una nueva historia. Arturia estaba vestida con hermosas ropas de mujer y no ocultó su identidad femenina en absoluto. Incluso si saco esa espada de piedra, soy yo misma y también soy Arturia Pendragón. La corona de Camelot solo es digna de activar mi amuleto Arturia Pendragón, no es todo lo que tengo y no puede controlar mi vida. Si alguien me desobedece a mí, la reina, entonces inténtalo. Yo, Arturia, tengo los medios para pacificar Gran Bretaña. Punto 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 Merlin estaba estupefacto, y finalmente miró a quellar y dijo, le enseñaste bien a Artur. Pero por favor perdóname por seguir manteniendo mi antigua terquedad. Artur, cuando estés en tu momento más glorioso y brillante, te seguirá la traición. Merlin es la cima de Camelot, y su llegada representa una especie de veleta de la opinión pública, y todos los nobles que nunca se han ido son como tiburones que huelen a pescado, reuniéndose en la puerta de la ciudad en el menor tiempo posible, rodeando la espada en la piedra, esperando el cambio de los acontecimientos. Tienen el presentimiento de que hoy nacerá un nuevo rey. Después de decir lo que había en su corazón, Arturia no prestó atención a la calumnia de Merlin, levantó la cabeza y caminó con confianza hacia la espada en la piedra. Gran Bretaña, Camelot, la tierra de los grillos, Arturia nunca prestó atención a los conflictos en la isla de Gran Bretaña, sus ojos estaban puestos en Europa, y su anhelado deseo ahora se ha convertido en contraatacar a Europa y ser coronada Arturo el Grande en Roma. La espada en la piedra parecía hecha de hierro, y toda la espada estaba firmemente incrustada en una piedra que se fusionaba con la tierra, revelando sólo una empuñadura desnuda. Y Arturia, en medio de toda la atención, extendió su manita blanca y esbelta y agarró la empuñadura de la espada en la piedra. Con sólo un poco de fuerza, sacó la espada de la piedra sólida, que nadie pudo sacar. Hoy, yo debería ser el rey de Gran Bretaña. Felicitaciones, rey de Camelot, Arthur Pendragón rey del Celta. Merlin no se fue, se hizo a un lado, y con el tiempo envió su bendición y profecía escondida bajo la sonrisa malvada. Al, no, rey Arturo, has hecho una nueva historia, y has creado nuevos afluentes de destino. Pero todavía soy terco, y creo obstinadamente que tu destino como rey definitivamente no terminará bien. Merlin sonrió y preguntó. Rey Arturo, me has invitado a ser un mago de la corte real a ti, como tú. Padre y abuelo lo hicieron. En el momento en que sacó su espada de la piedra, Arturia se congeló y vio otra línea de tiempo sin quiral, como si fuera la venganza final del destino y la historia que estaba a punto de colapsar. Arturia, que veía a un rey caballero imparcial y desinteresado, y que no era humano, había expulsado en vano a todo el pueblo de la isla y declarado la independencia del reino de Gran Bretaña en doce victorias épicas. Pero también es obstinada en su deseo de dejar que Dios sea eterno en este momento, atrapado para siempre en este momento tan hermoso. Sin embargo, el flujo de la gran fuente del mundo no cambiará gracias al arduo trabajo del rey. Ella era perfecta y desinteresada, y no tenía deseos humanos en su corazón, y debido a que no podía darle a la reina el verdadero amor del mundo, se recostó y observó su cita de reina con sus caballeros, porque ella consideraría esto. Mujer sin amor desde el punto de vista de la reina, no desde su propio punto de vista. Ella sólo tiene el reino en su corazón, pero al final, debido a Kuibei, el comentario de Stan de que el reino entiende los corazones de las personas hace que la orden se desmorone y la mitad de los caballeros huyen. Con Lanzarote. Ella, sobrió y observando dolorosamente, él conducirá el reino de la vida al abismo de la destrucción. Kai, ¿es este el final para mí? Artoria sostuvo la espada en la piedra y murmuró. ¿Es esta la línea de tiempo que debería tener sin ti? Sí, Merlin tenía razón, hice una nueva historia. Artoria sonrió, pensé, pase lo que pase, no puede ser peor que esto, ¿verdad? Él. La espada en la piedra parece no tener nada especial, pero de hecho se ha convertido en un tesoro, y después de que Artoria desenvaina la espada, su potencial físico se desarrolla y el tiempo se solidifica hasta los 15 años. El pequeño e incluso algo lindo rey, vestido con esa hermosa y delicada ropa de mujer, proclamó Yu es el rey de Gran Bretaña, esta escena contrastante naturalmente causó la incomodidad de muchos señores celtas, e incluso una feroz oposición. Originalmente, un gran número de señores pensaban que la espada del rey era un juego de niños, pero debido a la gran presión de Héctor y Lanzarote, no lo dijeron explícitamente. Ahora bien, la espada de este juego de niños ha elegido a un rey celta al que se puede calificar de bromista. Una niña pequeña, una niña que todavía es infantil y que ni siquiera ha llegado a la edad adulta. Es ridículo. Un hombre en la flor de la vida con armadura de caballero salió repentinamente de la multitud, tenía la cabeza magullada y dijo enojado, Merlin. Héctor. ¿Qué opinas del trono de Camelot? ¿La espada del rey elegido, la llamada espada en la piedra, es tal rey el que fue elegido? El caballero se encontró con la mirada de Merlin, Lanzarote, Héctor e incluso Kilar, todavía sin miedo y obstinadamente. Pon todo el peso del poder real sobre una niña y asumirás la responsabilidad de ser un guerrero celta. Si el humilde rey Botigón llama, ¿quién nos llevará a la victoria? Lanzarote frunció el ceño y miró a Héctor, el significado en sus ojos ya era obvio, ¿quieres matar o no? Así se convenció a los luchadores del Celtic. ¿No estás convencido? Está bien tener tus propias opiniones, pero haré que te resulte imposible expresar más opiniones. Merlin apareció a un lado con una sonrisa maliciosa, sabía que su papel estaba hecho, lo que tenía que hacer en su destino ya estaba hecho, y entonces ella era sólo una espectadora responsable de apreciarlo. Un espectador muy alfabetizado y silencioso, el público. Héctor estaba a punto de agitar su mano para dejar que Lanzarote lo dejara inconsciente, y Kilar no pudo matarlo aquí, pero Héctor era muy bueno lidiando con brutos celtas, y sería honesto si lo arrastró a un lado y lo golpeó, pero Keral dio un paso adelante y dijo en voz baja. Pensé que no había ninguna buena persona en esta ciudad llena de bárbaros celtas, pero me has demostrado que mis ideas no son más que mis propios prejuicios, y que eres un caballero de integridad. No estás en desacuerdo con el nuevo rey, no te estás quejando del rey Uther, simplemente no vas a ver a una joven soportar el peso de la corona por todos, ¿verdad? Eres un sabio, Sir Kilar. Él, la mirada furiosa del rostro del caballero desapareció, se quitó el casco, bajó la cabeza y dijo. El trono de Camelot todavía necesita un hombre realmente fuerte que lo soporte. Si tú, o el mestizo de ese duende, estás dispuesto a ser rey, nunca me opondré. El gran trono está decidido y la profecía de la espada del rey es cierta. Kalal sacudió la cabeza y dijo. Como cortesano, ¿cómo puedes cuestionar el talento del monarca? ¿Nunca has visto el poder del nuevo rey, por qué dejas que el prejuicio en tu corazón se vuelva loco y dejas que el prejuicio en tu corazón te haga actuar de manera tan irracional? No hay forma de discutir. El caballero sacudió la cabeza avergonzado y dijo. Tal vez tenga razón, Sir Kilar, pero tengo demasiados prejuicios en mi corazón. Yuzi sabe que Zuki no está satisfecho con la propiedad del trono, pero Yu debe ser el rey indiscutible de Gran Bretaña. Hablaré con mi historial de batalla, hablaré con mi historial de derrotar al rey humilde Futigen y matar al dragón de la calamidad que devora luces y sombras. El cuerpo de Artoria ardía con una llama similar a una sustancia, causada por la alta concentración del poder mágico del dragón que salía de su cuerpo y afectaba la realidad. Esta escena no era nueva para los celtas y era frecuente el caso de Botigen en el campo de batalla. La resistente piel del dragón está cubierta con una magia similar a la del océano, lo que lo hace inmune a más del 90% de los ataques regulares. La magia dorada de Artoria llenó el cuerpo de la espada, elevándose hacia el cielo para formar una enorme columna de luz, que podía verse incluso desde una gran distancia, y agitó la espada en la piedra y dijo. Yu, el dragón rojo de Gran Bretaña. Punto punto punto. Al ver el discurso de Artoria, Kiral sonrió aliviado y rápidamente se retiró de la multitud. Ahora que casi todos los habitantes de Camelot habían ido a las puertas para presenciar el nacimiento de un nuevo rey, y toda la ciudad de Olihuite parecía vacía, Kiral caminó hasta el castillo del rey Uter, el lugar más alto de la capital real de Camelot. Kiral de repente sintió dolor, y su amor y posesividad por la vida le hicieron evitar inconscientemente todas las acciones que le provocarían la muerte. Esta es su esencia. Pero debe tomar la decisión correcta y Kiral debe admitir que Artoria tiene razón, que Botiggen, el rey de Blig, no puede quedarse, que el hijo de los dioses, el último remanente de los dioses británicos, debe morir. Solo puede haber un dragón en Gran Bretaña, y el destino del dragón blanco y del dragón rojo está destinado a que viva un solo dragón. Pero estaba muy sobrio, sobrio y vio todo esto suceder, y Kiral finalmente sintió el dolor del corazón, y hay algunas cosas ante las que puedes hacer la vista gorda si no intentas evitarlas. En esta guerra entre el dragón rojo y el dragón blanco, Kailar no solo no tuvo forma de detenerlo, sino que incluso ayudó a Artoria a lanzar una guerra contra el rey humilde, y Efeso compartió la actitud de los cielos y acabó con el rey humilde. Vantigen, así como el ejército y los intransigentes bajo su mando que se negaron a rendirse. Resulta que amo tanto a los seres humanos. Kailar lloró, estaba llorando por la guerra que no sucedió, por las muertes y heridos que no sucedieron. Finalmente entendió una verdad, la maldad de los seres humanos, es decir, el amor de los seres humanos. A los ojos de los demás, es una bestia retorcida y arrogante que ve a la humanidad como una bestia egoísta que debe ser cruzada para demostrar que la humanidad es capaz de soportar la catástrofe. Pero en el corazón de Kailar, dejó las lágrimas más sinceras para el mundo y toda la humanidad, y la muerte de cualquier persona puede tocar su corazón. Quiere proteger a todos, y eso es cierto. Un cuervo con ojos azul oscuro estaba parado sobre un gran árbol en el palacio del rey Camelot, observando todo esto en silencio. Este cuervo ve plenamente el dolor y las decisiones de Kailar. Kai, eres tan fuerte, ¿por qué te duele tanto? Kai, sé tú mismo, no te sacrifiques por los demás. Triunfante. Kai. Una figura pequeña pero cálida corrió desde atrás, mantuvo la cintura de iral por detrás, aunque la altura de la niña solo llegaba hasta el pecho de Kailar, pero abrazó suavemente su cabeza entre sus brazos, su expresión era suave. No importa en ningún país o nación, los hombres no tienen derecho a derramar lágrimas, y los hombres que derraman lágrimas son considerados débiles, pero Artoria dijo suavemente. Kai, si realmente eres miserable, quédate aquí y no te involucres en esa guerra asesina, este es mi destino, y no puedo permitir que te sacrifiques por mi destino. Es Artoria. Por supuesto, solo puede ser Artoria. Dejó su discurso ganador y optó por ir directamente hacia Kailar. Acarició suavemente la cabeza de Kailar, su expresión no era impaciente, acarició el cabello castaño de Kailar y dijo. Kai, ya eres genial, has hecho mucho, incluso si solo puedes salvar a una persona, has hecho mucho. Está bien, puedes descansar bien. El cuervo que está fuera de la ventana tiene una vista panorámica de todo esto. El dolor azul oscuro del cuervo brilló con un indicio de lucha, y trató de volar alto varias veces, pero finalmente se detuvo y observó lo que estaba sucediendo en el palacio con ojos fríos. Lili, ¿qué pasa con tu ceremonia de reinado? El dolor y las lágrimas de Kailar parecían ser solo una ilusión, y su voz era como siempre, tranquila y racional, y decía. Este es el momento más esperado y glorioso en la primera mitad de tu vida, no dejes arrepentimientos por mi culpa. Lili, debes declarar tus ambiciones y ambiciones, tus políticas y misericordia frente a todos los señores celtas, y vas a hacer que el mayor número de celtas obedezcan tus órdenes en el menor tiempo posible. Si tienes una persona, tendrás el mundo entero. Kai, ¿eres tan sabio, cómo no pudiste adivinar esto? La razón por la que espero con ansias la ceremonia de convertirme en reyes porque quiero que ustedes me observen, que me observen en los momentos más destacados, en mi reinado, en la majestuosidad de Gran Bretaña. Quiero que todo el mundo sepa que seré tu discípulo más orgulloso y exitoso, Kai, y que tus enseñanzas no son inútiles. Me has convertido en un santo rey exitoso. Dicho esto, Artoria no confió en su corazón, y solo tenían una boca en la familia Pendragón, que fue prestada al rey Uther. Bajó la cabeza y miró a Kalal, sonriendo y diciendo. ¿Ceremonia de realeza? No importa, ya soy el rey de Camelot y seré el rey de toda Gran Bretaña en el futuro, y todos los nobles obedecerán mis órdenes sin su aprobación, lo quieran o no. En cuanto a la anticipación, solía ser solo una broma de niños, pero ahora Turil y ha crecido. Artoria acarició suavemente el rostro de Kailar, ya he hecho lo suficiente para soportar el peso de la corona. Sí, Kailar levantó la vista, se secó suavemente las lágrimas de las comisuras de los ojos y dijo. Lili ha crecido lo suficiente como para soportar el peso de la corona. Pero parece que me he vuelto a convertir en un fantasma infantil, un pequeño fantasma inmerso en las fantasías que tejo, un pequeño fantasma que está inmerso en los elogios de los demás, y ni siquiera me atrevo a afrontar la realidad. Kailar echó la cabeza hacia atrás, inclinándose hacia los brazos de Artoria de manera pródiga, tal escena habría causado malentendidos innecesarios si hubiera sido vista por otros. Por lo tanto, Artoria inconscientemente dejó atrás a las personas que estaban escuchando el discurso del nuevo rey y fue tras Kailar, y sabiamente rechazó la solicitud de los nobles de entrar al palacio. Esto es solo mío. Amo a los seres humanos y no quiero que la vida de nadie se pierda, ya sea un villano que ha perdido la conciencia o un mandido asesino, creo que puede ser adoctrinado, son los factores del entorno externo los que hacen que esté cerca de los viciosos, quiero reformarlo, quiero que se convierta en un ser humano y no en una escoria. Quiero conservar la vida de todos, aunque sea solo para mi colección. Kailar se dijo a sí mismo. Sin embargo, finalmente debería entender una verdad, la vida no es satisfactoria, nueve de cada diez veces, algunas personas son incorregibles, pisoteará tu bondad, se reirá de tu bondad, es insoportable solo para vivir. La guerra es inevitable, Lily, y te apoyaré porque estás del lado de la justicia. Kailar dijo seria y solemnemente. Lily, realmente has crecido y ya sabes que la persona que puede soportar el mundo siniestro es el monarca, y la persona que puede soportar el desastre del país es el rey. Debería apoyar una guerra justa para destruir esa guerra injusta, había pensado en comenzar una guerra debido a mis intereses y bienes, pero este tipo de comportamiento era, por supuesto, injusto y demoníaco, y a menudo lo tomaba así. Profundamente que casi lo corrigí en exceso. Y en el norte de Camelot, todavía hay muchas personas que han sido tiranizadas por el rey humilde, matando al rey humilde Botigen y sus lacayos, esta es la manera correcta de luchar por la justicia y la verdad, y saludar a los soldados. Para la gente común del mundo. Keral recuperó la compostura, pero la terquedad y la perseverancia en sus ojos no desaparecieron. Juré que no mataría a nadie, y ciertamente no detendría la guerra justa librada por los rebeldes y el salvador. Pero haré todo lo posible para salvar todas las vidas que se encuentren ante mis ojos, y mis ideas estarán acompañadas de edificación hasta la eternidad. No importa cuánto sufra, no importa cuánto ame a todos, Kilar no impedirá que Artoria emprenda la guerra más siniestra del mundo. Gracias a la guerra justa, la ominosa matanza ha quedado ahogada. El asesinato de un botigón haría que veinte mil inocentes angsa cerraran los ojos, y los millones de seres vivos en la isla de Gran Bretaña vivirían en paz y satisfacción, sin preocuparse por las nupes de la guerra, y toda la gente se estabilizaría. Matar a sus lacayos y reunir todo el territorio de las islas británicas hará que las dos razas ya no caigan en matanzas interminables y luchas internas, para que la gente pueda hacer lo mejor que pueda y hacer el mejor uso de todo, y todo estará bajo el control. Gobierno del Santo Rey. Si un rey tiránico como el rey de Humble Botigen todavía gobierna sobre la mitad de la isla de Gran Bretaña, y luego deja que la tiranía del rey envenene a esa mitad de la gente, y se sienta y observa cómo sus vidas son miserables, y son asesinados y arrebatados lejos por el rey de la vida humilde. Y luego se acurrucó en su pequeño territorio, pensando complacientemente que yo no había iniciado ninguna guerra, que no había causado ningún asesinato, que era verdaderamente un santo justo. Si es así, no se lo merece. Ser llamado un santo inmaculado, e incluso el propio Quilar lo menosprecia. Se dice que la suciedad del país es la dueña de la sociedad. El país es siniestro y es el rey del mundo. ¿Cómo puede ser santo una persona que no quiere mancharse ni siquiera con un poco de suciedad en su cuerpo? Lirio. Quiral volvió la cabeza violentamente, sus ojos que parecían arder con fuego hicieron temblar a Artoria y dijo, matar es proteger la vida, y cortar el karma no es matar gente. Las raíces del demonio Futigen son profundas y ya no tienen remedio. Ya no es humano. Por primera vez, Keyar tomó la iniciativa de definir lo humano y lo no humano. Antes de esto, incluso si fuera Botigen, Kailar nunca había pronunciado las palabras y ya no era humano. Para él, Kalal una vez más penetró en su propia esencia y dio un paso más hacia el amor humano. Punto 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 Artoria se puso de pie, sacó la espada de piedra en su mano, que simbolizaba el poder real, y colocó la espada en el hombro de Kailar, y dijo, Kai, me acompañarás en el próximo camino, bien. En nombre del rey Arturo, te nombro duque de Anjó y mayordomo de la corte del rey Arturo en el reino de Camelot. Anjó era un territorio de la actual Galia. Aunque no está bajo el dominio del reino de Camelot, Artoria ya le ha entregado este territorio a Kiral. Jeje Kailar no se levantó, tenía las manos apoyadas en el suelo, sus dos largas piernas estiradas hacia adelante y dijo con interés. Dije Lili, acabas de convertirte en el rey de Camelot. ¿Eh? Artoria arrojó la espada en la piedra a un lado y se preguntó, nombra con pinches, ¿pasa algo? Artoria puso rígida su carita y dijo muy seriamente. Kai, ¿has olvidado algo? Todos somos bárbaros que viven en la isla de Gran Bretaña, entonces, ¿no tenemos que hacer un poco de trabajo bárbaro? ¿Qué es la meritocracia, la meritocracia? ¿Es eso algo en lo que se supone que debo pensar como rey bárbaro? El cachorro de león rubio bromeó con una cara seria, pero había un contraste de ternura indescriptible, especialmente el cabello tonto en la parte superior de su cabeza, y Kiral no pudo evitar levantarse y tocar su precioso cabello. Kai, este es un símbolo del rey, ¿qué quieres hacerle al rey de Ling? No. Tiré el manuscrito y debería haber escrito todo lo que quería escribir. El amor humano no se logra de la noche a la mañana, yo vine y achacé todos los problemas al amor humano, ¿qué más puedo ver? Siempre he escrito una línea gris de serpiente de hierba, enterrando los detalles, esperando a que se use en el futuro. Zucking, Yu no puede soportarlo más, deja que un gusano como Futigen ocupe una posición alta y afirme ser el rey en vano. En el palacio de Camelot, Artoria reunió a todos los nobles y les anunció el primer edicto de ascenso al trono del rey Arturo. Frente a un grupo de señores celtas que habían sido reprimidos por Voltigen durante décadas y temían a Voltigen, Artoria mostró directamente un desprecio estratégico. Botigón tiene 10 derrotas y mi reino Camelot tiene 10 victorias. Artoria declaró con confianza. Yu es el dragón rojo del destino de Gran Bretaña, y también es el que está destinado a derrotar a Botigón en la profecía. El pueblo de Yu está sufriendo, y solo hay un rey en Gran Bretaña, y ese es Yu Artoria Pendragón, el rey Arturo de Gran Bretaña. Artoria anunció. Reúne a todos los señores y reúne todas las fuerzas de los celtas, Yu no va a involucrarse en una pequeña farsa con Voltigen, Yu va a matar por completo a este despreciable dragón blanco. La primera batalla es una batalla decisiva, y la primera batalla determinará el mundo. No fue sorprendente que el nuevo rey ordenara a los nobles hacer la guerra, ya que el nuevo rey no tenía fundamento y había ascendido al trono únicamente debido a la profecía de la espada del rey. Era el confidente del rey Júter, ser Héctor, quien estaba decidido a ser leal al nuevo rey, y la fuerza de su hermano y su hijo era demasiado fuerte para reprimir el descontento de los señores. En esta situación donde este prestigio no es suficiente para convencer al público, si se quiere reunir autoridad lo antes posible, es natural utilizar la mayor corrección política de los celtas, es decir, iniciar una guerra contra el rey humilde. Esta es la mayor corrección política de los celtas, y nadie jamás se opondrá a esto en tal ocasión, después de todo, las dos partes han estado en desacuerdo durante mucho tiempo y la mayoría de los nobles están a favor de usar tropas contra el rey inferior. Incluso si los nobles supieran que el nuevo rey usaría la guerra para centralizar el poder, solo podrían pellizcarse la nariz y admitirlo, y algunos nobles incluso se consolarían a sí mismos. Sería bueno entregar algo de poder, de todos modos, su enemigo jurado. No se convirtió en rey de Camelot, lo cual no era la peor situación. En ese momento, todos de repente se dieron cuenta de que no era inútil dejar que un caballero sin ningún fundamento fuera el rey, al menos el nuevo rey y todos no tenían conflictos de intereses ni rencores pasados. Artoria se sentó en el trono, golpeó el suelo con su espada en piedra y preguntó. Después de las palabras de Yu, ¿quién está a favor y quién en contra? Los nobles hicieron una reverencia y saludaron. Estamos dispuestos a obedecer sus órdenes, su majestad el rey Arturo. Nadie se atrevió a decir nada en contra, y Kilar se hizo a un lado con una sonrisa en el rostro. Nadie puso ninguna objeción a que él fuera el mayordomo de Palacio, después de todo, el anterior mayordomo de la corte era Héctor, y era muy razonable que el hijo heredar el negocio de su padre en Celta. De hecho, no le tienen mucho miedo a Quiral, todos saben que Quiral nunca mata, por lo que tiene la reputación de ser un caballero misericordioso y de no matar a un caballero. Pero no era tan fácil hablar con el caballero de cabello púrpura y amadura púrpura que estaba al otro lado del trono del rey Arturo, este también era un monstruo casi invencible, y algunas personas incluso sospechaban que este Lancelot por sí solo sería suficiente para matar a todos. Los nobles presentes y los caballeros escólitos que traían. Lancelot también hablaba en serio, y en lugar de su habitual melancólogo, colía y amargura, miró a estas personas con ojos llameantes, solo porque el rey Arturo, a quien había declarado su lealtad hoy, le había hecho una promesa. Mientras estos nobles permanezcan allí honestamente, haga arreglos para que él vuelva a competir con Quilar. Se puede decir que Lily usa completamente este truco, y el movimiento es completamente el viejo mal truco, pero Lancelot se come este juego, y antes de que Héctor se haya comido el pastel prometido, vuelve a comerse el pan plano de Artoria. Por supuesto, su lealtad a Artoria fue muy rápida, y tal vez también hubo una profecía dada a Lancelot por la ninfa del lago, quien ya era el comandante y mano derecha más capaz del rey Arturo, y su prestigio entre los caballeros de la mesa redonda era incluso comparable a la del rey. Pero parece que si quiere dividir a los caballeros de la mesa redonda ahora, primero tiene que pasar el nivel de Quilar. Los nobles regresaron a sus respectivos territorios, necesitaban reunir a los caballeros de sus territorios y preparar su propia comida, pasto y armamento, y Artoria solo necesitaba preparar los suministros que necesitaban los veinte mil caballeros de la capital real, Camelot. Después de que los demás se fueron, Lancelot estaba impaciente, dio un paso adelante y dijo, Juan. Ah, ¿eso es lo que dices? El cabello opaco en la cabeza de Artoria se sacudió, indicando que ella tenía malas intenciones, pero desafortunadamente el joven caballero en el lago no conocía la naturaleza oscura del rey. Está bien, Yuyun, tú y Kai pueden encontrar un lugar para luchar solos, no destruyas mi palacio. Al mirar el tonto cabello dorado que se balanceaba, Kailar entendió el subtexto del pequeño león, esta pequeña niña estaba del humor de Kailal y envió especialmente Lancelot para dejar que que Kailal tenga un pasatiempo y calme su estado de ánimo. Para los hombres, la forma más rápida de liberar emociones negativas es la violencia y el sexo, ejem, me refiero al entretenimiento, de todos modos, no pienses en entretenimiento ni nada por el estilo. Por el momento, también es una buena manera de desahogar tu violencia. Oh. Parece que Lancelot, ¿no estás convencido del resultado de la última vez? Kailar casualmente tomó la espada en la piedra que Artoria dejó a un lado y dijo, está bien, si quieres pelear, entonces depende de ti. Además, mi monopolio me lo quitó la mujer Morgan, y la última vez que peleé contigo con una rama, realmente tenía algunos ojos, ¿qué tal si usamos esta espada en la piedra que representa el poder de la realeza británica hoy? En la última batalla, Kailar usó una ramita para cortar el tesoro del Lancelot, casi destrozando su corazón Dao, convirtiéndolo en un berserker con armadura negra y llorando a Avalon para encontrar a Vivien en busca de consuelo. Vivien invitó a un grupo de hermanitas, reparó su espada y le explicó los entresijos, lo que le permitió a Lancelot recuperar su confianza, pero Vivien también le dijo que el mejor momento para que apareciera era después de la ascensión al trono del rey Arturo. Y la forja de la mesa redonda. Ahora Artoria ha hecho una gran mesa redonda con capacidad para 150 personas, y estas 150 personas serán oficiales de alto rango en el ejército del rey Arturo. Punto 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 punto. Lancelot desató el adorno en su cintura y lo dejó a un lado, el nivel de energía emitido por la luz indestructible del lago era muy aterrador, y él también era un espadachín, Artoria no pudo evitar envidiar a Lancelot. Por tener una espada tan buena de un vistazo. Quizás solo Kailar sea el único que no persigue la fuerza de las armas, pero es un inconformista y otros no tienen este tipo de capital. Especialmente en la generación de los dioses, una buena espada de aldea tiene muchas bonificaciones para los espadachines. Vamos, esta será mi batalla para limpiar mi vergüenza. Lancelot era directamente sangriento, como un héroe celta de pura raza, cuando Lancelot entró en el estado asesino, sus seis parientes no lo reconocieron, y la intención asesina y la hostilidad eran totales, y quien estuviera frente a él en este momento simplemente sería asesinado por él. Las manos del Lancelot estaban llenas de pedazos, barandillas, rastrillos para clavos, hoces, garrotes y pilares de piedra. De un vistazo, puedes ver que el Lancelot está bien preparado y tiene estado preparado durante mucho tiempo para esta batalla. Pero Kailar giró lentamente la punta de la espada en la piedra, que era lo suficientemente afilada como para cortar oro y jade, y apuntó la punta de la espada hacia sí mismo, y la empuñadura de la espada apuntaba al Lancelot, y pellizcó la espada. En la piedra que era suficiente para cortar la mitad de la palma de una persona si no tenía cuidado, y dijo, ya casi es ahora, vamos. Esta es la espada del poder real que simboliza el reino de Gran Bretaña y durante mucho tiempo ha sido sublimada hasta convertirse en un tesoro. Incluso puedes disparar un cañón ligero. Este movimiento fue tan grandioso que incluso se podría decir que fue un desprecio por su oponente, y Lancelot de repente se enfureció y sus ojos se cubrieron de inyecciones de sangre escarlata, como un demonio que decidió devorar a la gente. La aterradora locura oprimió los alrededores como una sustancia, y el poder mágico de Lancelot se disparó nuevamente, pero sus ojos estaban claros y claramente no perdió la cabeza. Es digno de un hombre fuerte que se atreva a enfrentarse solo a miles de tropas, y este impulso aterrador definitivamente hará que Lancelot sea invencible en el campo de batalla. Artoria era la única que siempre estaba sonriendo y, aunque Kilar lo había hecho, no estaba preocupada. Después de todo, este es Kailar, el hombre que más admira, el santo Kailar. Lancelot, incluso si soy demasiado terco, no serás mi oponente. Mirando a Lancelot, que era como una bestia salvaje, Kiral dijo con calma. Como soy un hombre que educa al mundo, deberías adorarme como a un dios. Lancelot, tu naturaleza asesina es demasiado grande y aún necesitas esforzarte. Es algo paradójico, Lancelot es el hermano de Héctor, es lógico que sea el tío de Kailar, y está ubicado en los Eris Celeste, y no es exagerado decir que el comportamiento de Kailar es en contra de Tiangan. Pero entre los celtas esto es muy razonable, los guerreros celtas no prestan atención a la antigüedad, solo valoran la valentía personal, solo se puede admirar la fuerza y la valentía. Kailar, pequeña. La ira de Lancelot se volvió cada vez más violenta, pero sus movimientos no se vieron perturbados por esta ira, sino que no dejaron lugar para ahorrar, y el poder fue un poco mayor. Sus manos se llenaron de magia oscura y siniestra, y dos poderosos fantasmas tomaron forma, pero Keyar todavía sostenía la espada boca abajo y no hubo respuesta. Al ver esto, Lancelot disparó tres puntos más fuerte, casi exprimiendo todo el potencial de este caparazón, y Lancelot estaba seguro de que nadie podría aguantar este golpe de frente, ni siquiera si fuera tan fuerte como el rey Umble o el rey Arturo, y él podría solo retroceder ante este golpe. Entonces, la espada cortó fuertemente el cuello de Kailar, pero ni siquiera la capa de tatuajes que exudaba un brillo brillante se pudo rayar, los ojos de Kailar estaban como de costumbre y dijo a la ligera, Geis 1. Yo, Kailar, he hecho un voto de no matar y nunca mataré a nadie. Mandamiento. Nunca ser herido por arma con malas intenciones. El golpe de Lancelot estuvo lleno de intención asesina y rabia, y fue completamente incapaz de herir a Keyar. Es decir, la voluntad de Lancelot se implementa a sí mismo, de modo que pueda controlar perfectamente la espada y no deshacerse de sus manos y luchar en otro lugar, pero incluso si no se deshace de sus manos y pelea 10 de 10, el resultado es... completamente amaderado. ¿Terminaste? Es mi turno, ¿verdad? Kailar volvió a agitar la mano y la espada invertida en la piedra golpeó. Detendré la pelea con la fuerza. La espada invertida en la piedra cortó todas las armas que portaba Lancelot, gracias a que no puso la luz indestructible del lago en su cuerpo, sino que la desató con anticipación y la dejó a un lado, listo para estar preparado, de lo contrario, me temo que tendrá que volver a reparar la espada. Kailar puso lentamente la espada en la piedra en la vaina y dijo palabra por palabra. Mientras el gran deseo en tu corazón e incluso el verdadero yo no sean tan brillantes como el mío, entonces de ninguna manera eres el oponente de mi Kailar. Lancelot. ¿Qué tipo de testamento tuviste para desafiarme? Kailar lleva mucho tiempo dispuesto a cargar con toda la humanidad, ya sea amor o odio, miedo o admiración, sin importar la emoción, está dispuesto a aplicar su edificación a cualquiera por la eternidad. Con un sonido nítido, todos los preciados accesorios del cuerpo de Lancelot se partieron en dos, y la magia de tono negro escapó y volvió a su apariencia original. Kailar, soy yo quien perdió. Lancelot bajó la cabeza y se sentó en el suelo, casi perdiendo su espíritu de lucha, la acción de Kailar destrozó por completo su corazón de Dao, ¿cómo podría haber una persona tan fuerte en este mundo? Sin embargo, no dijo mi madre que su fuerza ya era suficiente para compararse con el rey de los seres humildes, ¿por qué fue derrotado tan fácilmente por un joven? Rey, no me avergonzaré aquí, ya que tienes el apoyo de Kailar, el resultado de esta batalla debe estar condenado al fracaso y regresaré a Avalon. Lancelot estaba un poco confundido, recogió el lago indestructible y estaba a punto de irse, pero Artoria lo detuvo. Lancelot, no necesitas estar con Kevi, él es un santo británico que él solo ha sometido a los 70.000 Anxa. Gente. No hay nada de qué avergonzarse por no poder vencer a Kai, es algo normal y no es una vergüenza. Artoria sonrió y comenzó a lavarle el cerebro a la cruz. Por el contrario, perder ante Kai será un honor para toda tu vida. El archimago Merlin y el señor Retor ya le dijeron a Yu que antes de la llegada de Kilar Yu, era Lancelot, y tú solo derrotaste a todos los guerreros celtas y defendiste la autoridad del rey Uter y la espada del rey elegido. En otras palabras. ¿Qué quieres decir, Wang? Lancelot se animó un poco y dijo pensativamente. En realidad soy fuerte. Y cortó su arma en tres movimientos, pero te tomó cinco movimientos y tus habilidades casi han alcanzado la cima de los seres humanos. A excepción de los monstruos que pusieron un pie en el dominio divino, Lancelot tiene tales artes marciales a su edad, que casi se puede decir que es un genio. Está muy en línea con el carácter de un héroe épico. Lancelot se encontraba en la etapa más confusa de su vida, y las artes marciales que había perfeccionado durante décadas fueron fácilmente presionadas contra el suelo y frotadas, y el fuerte golpe casi lo hizo colapsar. En momentos como estos, la afirmación de Kiral fue como un salvavidas, y Lancelot aprovechó la última oportunidad en un instante. Resulta que no es una persona inútil, pero el enemigo es demasiado fuerte. Quédate, Lanzarote. En este momento, Artoria pasó los pasos de manera oportuna. A continuación, vamos a conquistar al rey Títer que dice ser el rey en vano, y Yu realmente necesita al valiente Lancelot King ahora. Kilar y Artoria han crecido juntos y ni siquiera necesitan contacto visual, por lo que, naturalmente, pueden desempeñar una cooperación tácita incomparable y convencer a Lancelot, quien ha estado al lado del hada en el lago y carece de humanos. Sofisticación, para quedar atónito. Lancelot casi se echa a llorar y se sintió profundamente conmovido por la sensación de que su confidente era difícil de encontrar. Rey, Lancelot está dispuesto a cobrar por ti. Un tío de diez años, que fue agarrado suave y fácilmente por dos jóvenes. Gente, tiene que decir que la educación imperial ortodoxa de Kiral para Artoria ha tenido mucho éxito a lo largo de los años, y Artoria comprende la forma de emplear personas. Después de que Lancelot, quien fue completamente cautivado por una pequeña serie de movimientos de decapitación, se fue, Artoria contuvo su sonrisa formulada y, en cambio, estiró su cintura y dijo un poco perezosamente. U el rey está tan cansado que es realmente problemático tratar con estos nobles apestosos. Jeje no es quien dijo que él soportaría el peso de la corona por el pueblo de Gran Bretaña. Kiral extendió la mano y frotó afectuosamente la mejilla de Artoria, sin darse cuenta de que los cuervos en los árboles fuera del palacio parecían volverse más pesados. Oye, qué aura tan pesada. Artoria frotó la palma de Kilar y murmuró. Finalmente soy el rey, Kai, me ayudarás, ¿verdad? Me ayudarás para siempre. Bien. Por supuesto, rey de Gran Bretaña, mi discípulo. Kalal sonrió y prometió. Mientras mi corazón no deje de latir, siempre estaré ahí para ayudarte, eso es lo que hice contigo, Lily. Entonces no tengo nada que temer. Artoria dijo emocionada, Hum. Solo Futigen, ¿cómo te atreves a provocarte tanto hace cuatro años? Se atrevió a decapitar a todos los Anxa que liberaste y enviarlos de regreso. Finalmente es hora de que pague por sus crímenes. Kilar asintió, su expresión revelaba un toque de frialdad. Por supuesto, mi adoctrinamiento, como el látigo empuñado por un dios, inevitablemente caerá sobre la cabeza de Voltigen, en ese punto, la violencia de la que está tan orgulloso desaparecerá. Se inútil. Nunca olvidó los 20.000 montones de cabezas muertas. Aquellos Anxa que fueron obligados por Futigen a dar regalos, a excepción de los que se suicidaron porque todos sus familiares murieron, el resto se unió al restaurante chino Mappleleaf, e incluso las mujeres no fueron la excepción, entrenando todos los días hasta vomitar sangre. Y sus mentes estaban llenas de venganza contra Futigen. Tarde o temprano, Bantigen, que gobernó Gran Bretaña con tiranía y mató y robó a su pueblo, tendría que tragarse la causa y el efecto que había plantado. Este es el resultado de no mostrar bondad, de creer ciegamente en la violencia, la violencia no puede acabar con todo, y cuando no se sigue la violencia, se producirá una reacción violenta. Mata a una persona y cosecharás los enemigos de una familia, y mata a una familia y cosecharás los enemigos de una familia. Y si matas a una familia, recibirás todos los enemigos que estén íntimamente relacionados con la familia. El enemigo nunca morirá. El llamado miedo al poder pero no a la virtud es la tiranía de una generación de emperadores bárbaros, ¿estás seguro de que lo que das a los demás es bondad? Los caballeros evangélicos deberían estar listos, ¿verdad? Artoria puso su mejilla en una mano y dijo. Cuando llegue el momento, los caballeros del Evangelion y nosotros atacaremos al ejército de Bantigen, y luego entraremos corriendo al castillo para cortarle la cabeza al dragón de Bantigen. Lili, ¿no es algo con lo que has estado en contacto del lado de los caballeros evangélicos? Calal extendió las manos y dijo. Me acabas de encontrar y me pediste que lo firmara, y tomaste diez insignias de honor, no sé nada al respecto. Artoria resopló levemente y dijo. En resumen, es muy útil, como dios del mundo, lo más importante para ti es mantenerte misterioso y frío, y si hay algo, naturalmente seré el sumo sacerdote para encargarme de ello. En cuanto al acto de Artoria de convertirse en un dios, Kailar no lo refutó, pero dijo en voz baja. Entonces esperaré y veré si la situación planteada por usted, el sacerdote, tendrá algún efecto. Pero a diferencia de los ladrones comunes, sus ojos no están atormentados por la insensibilidad de la vida y la tiranía después de la distorsión mental, y hay una luz de esperanza en los ojos de todos. Derek, acabas de estar en el restaurante chino Mapleleaf, ¿qué instrucciones tiene el gran santo Kyer? Uno de los Anxars preguntó. ¿Eran los rebeldes que habían comenzado a levantar sus tropas contra el rey de Botigen dos años antes, y aunque habían sido reprimidos por Botigen con absoluta violencia y habían huido a las montañas y bosques de Gran Bretaña después derrota, habían conservado la mayor parte de sus fuerzas porque no habían podido afrontarla. Esto es exactamente lo que les dio Kailar, crecer en forma de guerrillas y resistir la tiranía de Vantigen, para que puedan absorber en secreto a los civiles Anxa que han sido oprimidos por la tiranía. Los densos bosques de Gran Bretaña son intrincados, e incluso si Botigen está en persona, no es tan fácil descubrir a todos, sin mencionar que el propio Botigen es un perro vago. Es una persona que goza de autoridad suprema, no un monarca min que busca estabilidad. Solo derrotó a los rebeldes de Anxa una vez, y los rebeldes ya habían sentido que la violencia de Botigen era realmente irresistible, por lo que no buscaron la muerte frente a Vitigen en la superficie, sino que llevaron a cabo la decisión de Kailar y comenzaron a luchar en las montañas y los bosques. Es ridículo que Futigen todavía se ría de sí mismo porque este grupo de siervos que no pueden sostener el muro en el barro son personas realmente débiles que no pueden hacer nada, pero no saben que no han causado mucho daño en todo. Botigón solo recuperó el llamado territorio, y los rebeldes simplemente estaban salvando gente y perdiendo su territorio. El rostro de Derek estaba lleno de clima, su expresión era seria y seria, y con cuidado sacó una bolsa de tela de sus brazos, y cuando se desató la bolsa de tela, era una caja cuadrada, y había un candado de hierro en la parte superior. Caja. Con una protección tan estricta, puedes imaginar lo preciosa que es, y el resto de la gente ha comenzado a ponerse seria. Derek se cortó el brazo, sacó la llave cosida en la carne, limpió con cuidado la sangre y abrió la cerradura, que contenía diez insignias y una bandera. ¿Eso es todo lo que Derek aprecia? Por un momento, todos no pudieron evitar sentirse un poco decepcionados, pero antes de que pudieran decir algo, uno de ellos dijo con un poco de temblor. Esta es la más alta insignia de honor hecha por el propio Kailar. Parece que todavía hay hermanos que conocen los productos. Derek asintió con aire de suficiencia y dijo. Esto es exactamente lo que el maestro Kailar ha reconocido al representante, y hasta ahora se han emitido menos de diez insignias de honor. La maestra Kailar me dijo que la insignia de honor se divide en tercera, segunda, primera y clase especial. Derek sacó con cuidado las diez insignias y dijo. Entre estas diez insignias, el señor Kailar aprobó nueve insignias de primer, segundo y tercer rango. Solo esta última insignia de honor, dijo el señor Kailar. Debería otorgarse a la persona que haya hecho la mayor contribución al contraataque contra el rey Bantigen. Mientras hablaba, Derek sacó la lista, y efectivamente, eran los nombres de las nueve personas escritas por el propio Kailar, pero él no tenía una placa propia. Alguien preguntó. Derek, eres responsable de contactar al restaurante chino Mapleleaz, contactar al mentor Keral y al rey Arturo, ¿no tienes una placa? Solo estoy a cargo de la predicación, y mi contribución a los caballeros del evangelio es mucho menor que la de los líderes, y ciertamente no califico para la insignia. Derek sonrió de buena gana y dijo. Pero creo firmemente que esta última insignia de honor especial debe pertenecer a mi Derek. Los caballeros evangélicos, nombre de los rebeldes, se rebelaron contra el gobierno tiránico de Botigón y los nobles señores bajo su mando. Los caballeros del evangelio, que significa los caballeros que transmiten el evangelio, y su fe es Kailar. Derek sacó la bandera y dijo. Esta es la bandera que nos dio el santo mentor, y su majestad el rey Arturo nos dio oficialmente el número de caballeros evangélicos, y en el futuro, ya no seremos un rebelde. Ejército, sino un ejército bajo el mando de su majestad el rey Arturo. Vi que encima de la bandera, bordaban un libro y una espada sin hoja, los dos entrelazados, y patrones rojos como los del restaurante chino Mapleleaz, formando una hermosa bandera. Lo que hemos hecho a lo largo de los años no ha sido en vano, San Kilar siempre lo ha visto, así que continuemos y difundamos el evangelio del santo en el mundo. Mientras el líder, Upton, líder de los caballeros evangélicos, se arrodilló con reverencia bajo el estandarte y dijo. El iluminador del mundo, el salvador del hombre, ha venido a este mundo, y el evangelio del gran mundo nos está esperando. Para difundir a los que están perdidos. Prepárate para ir a la expedición, el despreciable dragón blanco, que roba la alta posición y usurpa el trono, es hora de pagar el precio. Montañas y bosques durante varios años, confiando en la ayuda del restaurante chino Mapleleaz, la autorrecuperación y la mano de obra para mantener sus gastos, y secretamente desarrollaron su fuerza sin ser descubiertos por Bantigen. En ese momento, hubo un ataque repentino a gran escala, y los señores de Anxa se sorprendieron al descubrir que estos perros perdidos que fueron derrotados por Futigen y corrieron hacia las montañas profundas y los bosques viejos en realidad tenían una fuerza tan poderosa. La ciudad militar organizada por los nobles para defenderse del ataque de los rebeldes fue completamente incapaz de resistir y duró menos de un día antes de que fuera asaltada. Al mismo tiempo, la expedición del rey Arturo se había preparado y Botigón había recibido la noticia temprano, por lo que el ejército del rey Mig ya se había reunido y ahora estaba listo para reprimir la ofensiva de los caballeros del Evangelio. Capitán, si hace esto, el profesor Kailar definitivamente lo castigará. Un hombre Anxa apretó los dientes y dijo, ¿Has malinterpretado el significado de los santos, cuál es la diferencia entre tú y esos crueles señores? Después de que los caballeros del Evangelio conquistaron el territorio del pueblo Anxa, ordenaron que se recolectaran y movilizaran todos los suministros. Si fuera así, todo en tiempos de guerra era por el bien de la guerra, y no se podría decir que tal decisión fuera incorrecta, pero Upton, el jefe de los caballeros, también ordenó la captura de los hombres fuertes y mató al nobles que no tuvieron tiempo de escapar, así como los mayordomos de los nobles, recaudadores de impuestos y pequeños terratenientes, dejando solo a las personas sin hogar que no tenían nada para incorporarse a los caballeros. Pero hay una palabra llamada hooligan XX, y si te incluyen en los caballeros sin discernimiento, arruinará la pureza de todo el equipo, lo que provocará una disminución en la fuerza general del equipo. Los marginados, que insistieron en desobedecer las órdenes y se negaron a unirse a los caballeros del Evangelio, fueron ahorcados por orden de Upton, creyendo que el salvador del hombre había venido, y que difundiría el Evangelio por toda la tierra, y que aquellos que lo hicieran los que no aceptaban el Evangelio no tenían derecho a este favor. Atrevido. Upton resopló con frialdad y lo reprendió enojado. Esquer, tú, que ni siquiera has recibido una medalla de honor, ¿te atreves a confundirme con esos bárbaros angsa incivilizados y desinformados? Esquer, soy la persona correcta, estoy siguiendo las enseñanzas del maestro Kailar, dándoles a esos bárbaros angsa que no saben qué es la justicia, la oportunidad de hacerles sentir el Evangelio. Upton dijo, incluso el señor Keral y su majestad el rey Arturo me aprueban. Solo estoy ayudando al maestro Keral a evangelizar. Eres una especie de evangélico. JPG. ¿Has olvidado, Upton, que también eres nativo de angsa? Esquer se burló, eres un bárbaro de un bocado y una insignia de honor de un bocado. ¿Está en tu corazón que has dividido a todos en tres, seis, nueve, etc? Los que no obtienen la insignia están una cabeza por debajo de ti, y los que son inferiores a la insignia deben obedecerte. Cállate. ¿Estás resentido con el santo Kailar? Los ojos de Upton estaban llenos de una intención asesina manifiesta. Un sabárbaro que no conoce la justicia, esto es lo que dijo el santo, las santas palabras registradas en el evangelio de Kailar, ¿tú te atreves a oponerte al maestro Kailar? Je, Upton, estoy disgustado por tu fallida imitación del señor Kailar. Esquer dijo sarcásticamente. Solo conoces a los bárbaros angsa, pero no sabes que también hay bárbaros celtas, a los ojos del señor Kailar, todos somos personas iguales que necesitan ser educadas. Cuando el señor Kailar menciona la palabra bárbaro, no le da a la gente la idea de dividir a la gente en tres, seis, nueve, etcétera, simplemente expone un hecho con calma y no es como tú, Upton, para menospreciar e insultar a los demás. Esquer, ¿todavía puedes tenerme a mí, que entiende el evangelio de Kailar? Upton dijo con expresión fría. Isk, soy el jefe del regimiento. Upton, te vas a arrepentir. Esquer, frío y duro como una piedra, dijo. La ira del maestro Kailar te hará temblar y su espada sin hoja romperá tu espada. Cállate. Isk, eres tan arrogante. Upton casi muere de ira, como todos saben, Kailar nunca mata, y que Kailar le corte el arma significa que Kailar te ve como un enemigo, lo cual es un insulto personal para el miembros de la orden del evangelio. Que alguien ponga a Isker en prisión y lo juzgue personalmente cuando llegue el señor Kailar. Este es un proceso razonable, a menos que sea un delito grave del grupo rebelde, el prisionero político tiene que esperar a que Kailar decida él mismo el crimen, y Kailar también ha renunciado repetidamente a la orden, y el partido de oposición está luchando severamente por el exterminio físico. Pero tiene sentido estar encarcelado y Upton tiene el poder de juzgar los asuntos internos de la orden. Derek empujó a Isker al suelo y dijo. Isker, no tienes que decirle una palabra. Si cree que el jefe del grupo está equivocado, busque al sabio mentor en el futuro y plantee preguntas razonables al maestro Kailar, en lugar de refutar ciegamente al jefe del grupo aquí. Sabes, ahora el capitán Upton es el líder de los caballeros evangélicos. U. Isker dejó de hablar, pero cuando Derek lo metió en prisión, de repente habló. Derek, si muero en prisión, debes recordar que definitivamente no me suicidé. Entonces debes tener cuidado con Upton, él no es ya no es el hermano mayor que siempre estuvo a la vanguardia y dispuesto a sacrificar su vida por el bien de un miembro ordinario de los caballeros. Derek, no tengas prisa por hacer nada, recuerda que tienes que salvar tu vida. Hasta que llega el maestro Kailar y se hace cargo de nosotros. Efectivamente, Isker fue encontrado muerto en prisión al tercer día, dejando tras de sí una carta de arrepentimiento en la que lloraba amargamente y expresaba su vergüenza por haber malinterpretado a su hermano mayor Upton. Después tras una investigación exhaustiva, Isker se suicidó. Por un momento nadie dudó, solo Derek permaneció en silencio. Artoria lideró una legión de 50.000 caballeros y envió a la guardia del señor del restaurante chino Mappleleaf a varios nobles como ayudantes con el objetivo de entrenar la formación militar, ordenar el ejército y ajustar el ejército. Aunque la guardia del señor del restaurante chino Mappleleaf es sólo de unos pocos miles, Kailar les enseña bajo la premisa de entrenar oficiales, casi dos tercios de ellos pueden servir como oficiales de bajo nivel, e incluso un pequeño número de personas tienen cualidades militares comparables. A la clase de caballero. Si hay un cuerpo de oficiales compuesto por 10.000 oficiales, entonces estos 10.000 oficiales pueden incluso ampliarse rápidamente hasta convertirse en las bases de un ejército de un millón de efectivos, y si realmente se quiere contraatacar a Europa en el futuro, la población de los celtas por sí sola no es suficiente. Es suficiente y debe haber un ejército de servidores extranjeros. Comparado con el invencible ejército terrestre liderado por Artoria, que estaba formado por 50.000 caballeros celtas, el ejército del lado de Botígen era lamentablemente pequeño. La población bajo el gobierno del rey Pei no es tan buena como la del reino de Camelot, y el gobierno de Bitigón no ha sido pacífico a lo largo de los años, por lo que la fuerza nacional del rey Pei es inferior al reino de Carmelo del rey Arturo en todos aspectos. Junto con el comportamiento perverso de Futigen, casi todas las familias del pueblo Anxa tenían parientes que murieron a causa de él y lo odiaban hasta la médula, pero no se atrevieron a resistir la tiranía del rey de Bey. Aunque a lo largo de los años, ha habido mercenarios europeos Anxa que huyeron a las islas británicas para reponer la población de Botigón, ahora no se han recuperado al nivel que tenían antes de la derrota de Engist. Además, también hay caballeros evangélicos que están saboteando internamente, y Botigen reúne a los señores de todo el territorio, pero al final solo quedan 30.000 tropas campesinas caóticas, y la moral es seriamente insuficiente, y algunos señores cercanos a los caballeros evangélicos. Las zonas de disturbios siempre han esperado que Botigen pueda sufocar primero la rebelión de los caballeros evangélicos. Los señores alejados de esa zona esperaban que Botigón pudiera derrotar al reino de Carmelo y preservar su territorio. El humilde rey Botigan, con actitud de pico indiscutible, reprimió por la fuerza todas las opiniones e insistió en una batalla decisiva con el rey Arturo, que acababa de ascender al trono. Una niña que aún no es adulta. Dejemos que Yu enseñe a la generación más joven cómo respetar a los mayores. Botigen, este es realmente un buen plan. Kailar pellizcó la carta de guerra enviada por Botigen y se dijo a sí mismo, el rey ve al rey. Para ser honesto, está muy en línea con el estilo de Vantigen. Futigen siempre ha estado muy entusiasmado con la división de clases y la configuración de las personas. 3, 6, 9 y así sucesivamente. Si vas a la India, debe ser un buen brahman. Puede deberse a su propia arrogancia para reclamar el trono y su falta de legitimidad, el propio Futigen está muy preocupado por este asunto, por lo que ha ideado muchas formas innecesarias para hacer alarde de su identidad como rey. Por ejemplo, al principio, Futigen descubrió el problema de Kailar, pero insistió en que él era el rey y que Kailar no tenía las calificaciones para permitirle actuar, por lo que envió a su perro de caza, Engist, a invadir Maple. Restaurante chino Hoja. Como resultado, todos lo sabían, y Engist despidió a 70.000 personas de una vez. Pero aún así, Futigen todavía se aferra obstinadamente a su llamada identidad y coerción de rey, y no está dispuesto a apuntar a Kailar como un rey, dejó que Kailar se desarrollara y luego esperó hasta que fue golpeado por Artoria, quien gobernaba el reino de Camelot. Solo entonces estuvo finalmente dispuesto a partir y convocar a su ejército para luchar contra los ejércitos del dragón rojo de Gran Bretaña, el rey ortodoxo del reino de Camelot y el rey de todos los celtas. Solo se puede decir que después de que Futigen bebiera la sangre del dragón demonio, el cerebro de esta persona probablemente fue asimilado por los músculos. Ahora, el nuevo rey de Camelot, Artoria, fue designado para sucederle en el trono y conquistarlo como el dragón rojo británico como el dragón blanco británico. Así es, es una invitación a luchar, al estilo de las novelas románticas de series, Futigen proponía duelo entre reyes, un libro de guerra tan disparatado que suena a ladrón y retrasado mental. Esta es la regla del rey ve al rey a la que Futigen se ha adherido toda su vida, es decir, solo dispara al rey hostil. En realidad, está bien. Artoria reflexionó por un momento y luego dijo, si el rey de humilde y el ejército convergen, definitivamente será más difícil matarlo, y las bajas serán numerosas, si van cara a cara. De esta manera, será mucho más fácil matarlo. Además, ¿cómo es posible resistir la carga de mis caballeros celtas sin el ejército del rey humilde? Kai, es mejor hacer esto, solo deja que Gao Wenkin y Lancelotkin me sigan para ir. Al mediodía, y con la fuerza de nosotros tres, probablemente no será difícil matar a Futigen. Dijo, está bien, con la ayuda de Lancelot y Gawain, Voltigen no es de ninguna manera un oponente. Aunque Botigón era el hombre más poderoso de Gran Bretaña, representaba la era de Gran Bretaña y era la verdadera encarnación de la violencia. Pero después de todo, es solo una persona. Lancelot, el caballero del lago, Gawain, el caballero del sol del mediodía, y el dragón rojo Artoria, los tres combinados, y Botigen no era un oponente en absoluto. ¿A qué edad sigues participando en el mano a mano tradicional? Artoria se estiró sin ninguna imagen, sin notar que también había una persona del sexo opuesto en la tienda del rey, la curvatura de la niña era sutil, pero la esbelta figura ya había mostrado el encanto de una mujer. Kiral repitió y se rió. Así es, un dragón con la cabeza quemada, no aprendas, Lily. Uf, ¿cómo puede ser? Artoria se reclinó perezosamente en su silla, coquetamente sin la majestuosidad de un rey. Además, todavía no tengo a Kai. Kai sonrió, tocó la cabecita de Artoria y dijo. Lily, ve a luchar contra el rey humilde y yo ordenaré al ejército que te cree oportunidades en el campo de batalla frontal. Punto 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 Artoria de repente miró a Kiral con seriedad y preguntó con un poco de preocupación. ¿Está realmente bien? Triunfante, no quiero que sufras demasiado, y si no quieres enfrentar la guerra que más odias, puedo confiarla a otra persona. Puedo, Lily, puedo, y solo yo puedo. Kiral mantuvo la sonrisa de un buen nombre y dijo. Puedo soportar lo que dices. Además, una vez que Kiral haya fortalecido su voluntad, nunca la cambiará. Aunque hay decenas de millones de personas, también iré al pasado. Mañana estará en los estantes y revisaré la trama por última vez. Hoy son las dos últimas vigilias y, a partir de mañana, no habrá dos vigilantes. Se ha emitido la carta de batalla del rey Títere Futigen, y los secretarios y Yu han decidido afrontar la batalla. Artoria convocó al prototipo de los caballeros de la mesa redonda en el futuro, es decir, Gawain y otros, y ahora también se los considera los pocos incondicionales de Artoria, pero todos son personas que pueden lograr grandes cosas. El estilo celta de democracia militar tiene una larga historia, y ya en la época del rey Uther, se ordenó una mesa redonda para reunir a todos los oficiales superiores para discutir la guerra en tiempos de guerra. Artoria continuó con esta tradición y, aunque ella y Kilar ya habían tomado una decisión, convocaron a Lancelot, Gawain y a Gabin para discutir el asunto. Bueno, es una discusión, ¿verdad? Kai y Lily toman decisiones y ejecutan órdenes. Lancelot y los demás expresaron su comprensión, después de todo, los nobles no eran creíbles, y una vez que Artoria perdió la primera batalla. No, no hay necesidad ni siquiera de perder, siempre y cuando la primera batalla caiga en un punto muerto. Entonces habrá un número considerable de nobles que pensarán que es mejor retirarse después de saquear una ola, pelear una guerra o algo así, simplemente perder el tiempo, no pueden soportar en absoluto la pérdida de sus propios intereses. Sin embargo, cuando se libre esta batalla y Gran Bretaña esté completamente unificada, el prestigio de Artoria alcanzará su punto máximo y estos nobles no podrán ni estarán calificados para amenazar el gobierno de Artoria. Esta batalla tiene pros y contras y requiere compensaciones por parte del propio rey. La multitud miró a Quiral, como si quisieran que le diera una idea, después de todo, Gran Bretaña sabía que el misericordioso santo Quiral nunca mataba. Solo si está dispuesto a tomar el mando, el reino de Cameló ganará inevitablemente y nadie podrá derrotar a Kailar, lo cual también es un hecho bien conocido en Gran Bretaña. Entonces, frente a los ojos de todos, Kailar asintió y dijo. Esta es de hecho la mejor solución, sin mencionar que incluso si es un mano a mano, es posible que no podamos derrotar a Futigen. No tiene nada de malo, somos tú y nosotros tres, y el grupo venció somos nosotros tres los que te vencimos solos. Aunque Artoria ahora solo tiene una espada en la piedra, esta espada recoge la leyenda de los celtas, es reconocida por tantos nobles y reyes, y está bendecida por la leyenda de la profecía del examen, y el poder de esta espada se ha convertido en más fuerte día a día, y ahora no debe subestimarse. Aunque la fuerza de Artoria no ha alcanzado la cima de la especie de dragón, el dragón rojo que todavía está en el período de crecimiento puede tener una pequeña brecha en comparación con el dragón blanco en la cima, pero con la ayuda del caballero del lago y el caballero del sol, no hay necesidad de considerar la opción de la derrota. Artoria continuó, Gaor Wenking, Lancelot, pueden ir con el resto, ¿eh? Con el debido respeto, rey, ¿no nos llevamos a Kailar con nosotros? Lancelot dijo directamente, si Kailar está presente, no hay nada de qué preocuparse. La razón por la que todos miraron a Kailar fue porque pensaron que Artoria y Kailar iban juntas, pero ahora que lo miraron, parecía que ese no era el caso en absoluto, y fueron solo ellos dos los que fueron con Artoria. Para desafiar al rey humilde. Desde que fue derrotado por Kailar por segunda vez, Lancelot, que tiene un corazón dao roto y reorganizado, parece haber cambiado su estilo de pintura, y toda su persona se ha convertido en Kailar soplando, pensando que mientras sea Kailar, entonces no importa. Cuanto se hace, no es de extrañar. La percepción que Lancelot tiene de Kailar ahora se ha convertido en esta persona solo existe quiero hacer y puedo hacerlo, pero no hay no puedo hacerlo y debería hacerlo, y él es un santo. Quien verdaderamente trasciende al ser humano. Lancelot cree firmemente que si Kailar quiere derrotar a Votigen, Votigane definitivamente perderá. Lancelot, tengo cosas más importantes que hacer, necesito ir al frente para comandar las tropas, esta guerra es una batalla de dos frentes, sigo pensando que las 80.000 personas en la línea del frente son más importantes. Solo un Voltigen no ha involucrado la mayor parte de mi energía y ha retrasado mi capacidad para hacerlo correcto. Kailar estaba tranquilo e indiferente, pero sus palabras eran extremadamente arrogantes, y un temperamento tan extraño era extremadamente armonioso en Kailar, como si estuviera diciendo algo natural. Lancelot se dio cuenta de repente. Ya veo, si es así, entonces no tengo ninguna objeción. Pero, no somos 50.000 personas. Dije tío, ¿por qué estás tan obstinado? Kailar no dijo la razón por la que hizo esto, no tienes ninguna objeción. Gawain en el lado ya no podía escucharlo, de hecho, siempre ha tenido el deseo de desafiar a Kailar bajo el sol, la isla británica, todos los guerreros celtas engreídos y valientes, casi todos los guerreros celtas engreídos consideran desafiar a Kailar como el objetivo final de vida. De hecho, en la línea de tiempo original, en los caballeros de la mesa redonda, a excepción del rey Arturo, el prestigio y la fuerza de Lancelot ocupan el primer lugar, por lo que Gawain puede ser el segundo, el caballero del sol al mediodía, cuya fuerza es solo un milímetro menor. Que el del caballero del lago. Kailar naturalmente tiene su punto, Gawain, ¿crees que eres fuerte? Lancelot levantó las cejas, mirando a los demás, no tenía tan buen temperamento, entrecerró los ojos y dijo, la espada en tu mano, escuché a mi madre hablar de eso, la espada de la victoria en la rueda, ¿eres el amado hijo de la chica demonio Morgan? Gawain tampoco es vegetariano e inmediatamente subió. Jerje, tío, al menos no es peor que tú. Además, respeta a la hermana del rey Arturo, Lady Morgan Le Fay, o te enseñaré a respetar a las madres de otras personas. Lancelot se burló y presionó su mano sobre la empuñadura de su espada, obviamente tratando de razonar con Gawain a la manera celta. En ese momento, Kailar dijo a la ligera, Lancelot, debes ser cortés con una dama, y mucho menos con mi maestro de la iluminación. Si no lo sabes esta vez, no diré nada, pero debes recordar que hay algunas cosas que solo digo una vez. La calidad de Lancelot aún es baja, o aún puede mantener la cortesía más básica hacia otras mujeres, pero ¿qué pasa con Morgan? Solo se puede decir que los niños a quienes enseñó la chica demonio en el lago Viviana, naturalmente, no son mucho mejores. En comparación, las cualidades personales de Gawain son mucho más altas y trata a las mujeres con mucha caballerosidad. Después de todo, Gawain es la fuente del término príncipe azul en generaciones posteriores, y su hermoso rostro es solo un poco peor que el de Kilar. Lancelot se disculpó decisivamente. Lo siento, Kailar, no sabía de antemano acerca de tu relación con Morgan. Se disculpó con Kilar, no con Morgan, y los demás, naturalmente, entendieron la actitud de este tipo. Después de la interrupción de Kailar, lo que Lancelot quería decirle a Gawain naturalmente desapareció, pero esto solo fue suprimido temporalmente y se repetirá en el futuro. Donde hay gente, hay ríos y lagos, y solo hay unos pocos caballeros nombrados de los caballeros de la mesa redonda, ¿cómo es posible no luchar por 1, 2, 3, 4? Kailar abrió la boca y dijo, el interrogatorio de Gawain es muy razonable. Nunca impido que otros me cuestionen y se opongan. Preferiría que tengas dudas y las muestres en persona, en lugar de verte escondiéndote y reprimiéndote y desobedeciendo el yang. Hay dos razones por las que no voy a participar en la cruzada contra Futigen, la primera es que la fuerza de ustedes dos es muy fuerte, y con Lily, es suficiente para matar a Futigen, y si yo ir o no no tendrá un impacto decisivo en el resultado de la batalla. Kalal dijo gentilmente, en segundo lugar, todavía tengo que llevar a cabo mi fa, y quiero salvar a aquellos que necesitan ser salvados tanto como sea posible. Solo si aparezco en el campo de batalla frontal, esas personas estarán dispuestas a rendirse sus armas y rendirse.